la epopeya de gilgamesh anónimo índice introducción en busca de la gloria en busca de la inmortalidad la epopeya de gilgamesh introducción la epopeya de gilgamesh se considera la obra más antigua en la historia de la literatura universal pues data de la primera mitad del segundo milenio antes de cristo con lo que en la actualidad tendría más de 3500 años de antigüedad ya como pieza literaria es decir con una estructura narrativa extensa compleja y consignada en forma documental es decir que desde sus orígenes podía ser leída y transmitida por tradición oral esta codificación se llevó con la llamada escritura cuneiforme avanzado sistema de expresión escrita que se desarrolló en mesopotamia particularmente en la cultura sumeria en la que se estableció el uso del código entre fonético e ideográfico en el que los signos se inscribían por medio de incisiones en forma de cuñas que se hacían originalmente en tablillas de arcilla húmeda que después eran cocidas para su preservación en este sistema se imprimió la historia del héroe rey gilgamesh un personaje entre mítico histórico quien al parecer gobernó la ciudad estado de uruk cerca del año 2500 antes de cristo la historia fue escrita mucho tiempo después de su mandato con base en los relatos orales y documentos de la mitología sumeria de las 12 tablillas que actualmente conforman el texto de la epopeya de gilgamesh 11 son las que cuentan la historia propiamente dicha siendo la última un apéndice escrito tardíamente probablemente al final del primer milenio antes de cristo la estructura de la obra puede interpretarse en el sentido clásico presentación nudo y desenlace o en los términos del relato folclórico el llamado a la aventura los peligros y hazañas y la resolución de la aventura en este sentido se justifica el calificativo de epopeya pues se podría considerar una obra de carácter épico pero es el caso de que este relato de hazañas y aventuras más allá del desenlace lógico se desprende una segunda temática que da a la obra una profundidad filosófico filosófica inusitada pues en esta segunda vertiente de la historia el héroe tiene que enfrentarse a un enemigo interno y no a los que representa un reto en el exterior este enemigo personal psicológico es la conciencia de la propia muerte y la angustia que provoca esta certidumbre a la que todo ser humano héroe o no tiene que enfrentarse en algún momento de su vida y que habrá de provocar una gran conmoción íntima y una especie de duelo anticipatorio que en el caso de Gilgamesh lo invita a emprender una serie de nuevas aventuras mucho más complejas e interesantes que las anteriores pues ahora el héroe marcha en busca de la negación de una verdad atroz guiado por la angustia existencial y ya no por el deseo de gloria la primera parte de la historia de Gilgamesh se desarrolla en las primeras seis tablillas y la segunda en las seis restantes estas representan los capítulos de este libro para favorecer su lectura daremos una breve sinopsis de cada tablillo en busca de la gloria tablilla 1 la historia comienza con la presentación de Gilgamesh como gobernante de la ciudad de Uruca él no sólo es un rey poderoso sino un semidios se le describe como un ser excepcional y se exalta la magnificencia de la ciudad Gilgamesh es un monarca respetado pero también temido muchas de sus acciones revelan su despotismo ejerciendo incluso el yus primae noctis o derecho de pernar que consistía en pasar la primera noche con las jóvenes desposadas para compensar la condición tiránica de Gilgamesh la diosa aruru crea en kido un poderoso salvaje que aterroriza a los pastores y cazadores de la estepa uno de ellos se queja ante Gilgamesh quien le envía una prostituta sagrada llamada chamat al tener relaciones con ella en kido adquiere la conciencia humana y se civiliza tablilla 2 Gilgamesh tiene varios sueños cuyo sentido los interpreta su madre como el advenimiento de un amigo tan cercano que será prácticamente su doble o alma gemela por su parte en kido y shag mat salen de la estepa y viajan a Uruk con la intención de contraer matrimonio cuando Gilgamesh se presenta para ejercer su derecho de pernada es enfrentado por en kido a quien Gilgamesh reconoce como el amigo entrañable que el destino le había marcado tablilla 3 con objeto de inmortalizar su nombre Gilgamesh decide emprender una gran aventura que consiste en viajar a la región boscosa para perseguir y matar a juguagua un ser poderoso y maligno que es el guardián de los bosques en kido se resiste a secundarlo en la arriesgada empresa pero finalmente accede a acompañar la madre no está de acuerdo y los ancianos de la ciudad tratan de infundirle prudencia pero ya todo está decidido los héroes piden fabricar imponentes armas y marchan a la aventura entre la aclamación del pueblo tablillas 4 los amigos marchan a la aventura estando en la montaña Gilgamesh tiene varios sueños inquietantes pero en kido los interpreta como buenos augurios al llegar a la entrada del bosque donde habita juguagua Gilgamesh invoca a chamas dios del sol y de la justicia y le pide su protección éste se la concede tablilla 5 Gilgamesh y en kido encuentran al guardián del bosque y comienza la lucha chamas envía su poderosos vientos para ayudar a sus protegidos quienes logran vencer a juguagua éste suplica por su vida y Gilgamesh parece compadecerse pero en instancias de en kido termina matándolo para celebrar su victoria y como ofrenda para los dioses los amigos cortan un árbol y con él en kido elabora una puerta para el templo de nipur que es echado al río eufrates para que las aguas lo lleven a su destino tablilla 6 una vez repuesto de los estrópicos de la batalla bañado y acicalado Gilgamesh despierta el amor de la diosa ishtar quien le pide que sea su amante pero él la rechaza recordándole el daño que ha hecho a sus anteriores amantes furiosa por este desprecio ishtar le pide a su padre el dios anu que le proporcione el toro del cielo que traería la desgracia sobre uruk y así ella vengaría su afrente amenazado el propio anu por la hija le concede lo pedido el toro comienza a causar daños en la ciudad y en los campos pero Gilgamesh y en kido ahora sin ayuda divina lo combaten y vencen en kido corta un muslo del toro y lo arroja sobre ishtar para manifestarle su desprecio y se llenar el poder humano sobre el divino en busca de la inmortalidad tablilla 7 en kido cae enfermo y tiene un sueño en el que ve a los dioses reunidos en asamblea y entiende que quieren castigarlo por la muerte de juguagua y la destrucción del toro del cielo en medio de su delirio en kido mal dice la puerta que construyó para el templo se arrepiente de haberse convertido en humano y culpa a sham hat de su desgracia finalmente se arrepiente de sus maldiciones y lo convierte en bendiciones sin embargo su enfermedad se agrava y él tiene atisgos de inframundo tablilla 8 en kido muere Gilgamesh desolado decreta un duelo en todo el país y manda hacer una estatua en honor de su amigo así como ofrendas a los dioses para que acompañen a en kido en su viaje al inframundo tablilla 9 en el duelo por su amigo Gilgamesh ve el reflejo de su propia muerte y la angustia lo lleva a emprender un nuevo viaje ahora en busca de Utnapishtim quien junto con su familia había sobrevivido al diluvio que había traído la muerte a todo ser vivo sobre la tierra Gilgamesh quiere saber por qué los dioses descendieron y concedieron la inmortalidad a Utnapishtim y a los suyos y tiene la esperanza de obtenerla también llega a un paso entre las montañas donde el sol sale y se pone este paso está custodiado por una pareja de escorpiones que le conceden seguir adelante el héroe entra en un bosque de piedra donde los árboles echan joyas en vez de frutos tablilla 10 Gilgamesh encuentra a la taberna a la tabernara Siduri y le comenta el propósito de su viaje ella intenta disuadirlo pero al no lograrlo le aconseja recurrir al barquero Urshanabi quien lo ayuda a cruzar las aguas de la muerte finalmente llega a la isla donde habita Utnapishtim quien le dice que el querer vencer a la muerte es es un desatino y lo invita a aceptar la vida y la muerte como un mandato de los dioses tablilla 11 Gilgamesh observa que Utnapishtim no es diferente no es un ser especial él le cuenta la historia de la gran inundación el diluvio y le ofrece a Gilgamesh la oportunidad de lograr la inmortalidad con la condición de que permanezca despierto seis días y siete noches pero Gilgamesh no logra superar esta prueba por lo que Utnapishtim lo manda de regreso a Uruk pero la esposa se compadece de Gilgamesh y le pide a Utnapishtim que le compense su largo viaje y sus penúrias Utnapishtim le revela la existencia de cierta planta que permite recuperar la juventud Gilgamesh consigue la planta pero una serpiente se la arrebata abatido el héroe regresa a su ciudad tablilla 12 aparentemente esta tablilla es un agregado fuera de contexto sin embargo hay elementos simbólicos que le dan un sentido de remate a la historia pues Gilgamesh pierde ciertos elementos que representan su poder mundano mismos que han caído al inframundo en kidu que se encuentra ahí le ofrece recuperar esos bártulos Gilgamesh le indica lo que debe y no debe hacer en el infierno para lograr salir de ahí pero él hace precisamente lo contrario y no logra salir Gilgamesh pide a los dioses que le devuelvan a su amigo y algunos de ellos deciden ayudarlo en kidu sale y relata a Gilgamesh lo que ha visto en el inframundo la epopeya de Gilgamesh anónimo tablilla 1 aquel que vio hasta los más lejanos confines de la tierra aquel que conoció los mares que todas las cosas experimentó que todo lo supo aquel que desveló lo velado que averiguó lo oculto y abrió el camino de los ignotos lugares dotado de gran sabiduría todo lo comprendió y fue él quien difundió la historia de los tiempos del diluvio después de un largo viaje volvió cansado vencido resignado y grabó sus penas en una estela de piedra él construyó las murallas que rodean la ciudad de Uruk y el magnífico santuario de Eana mira contempla su muralla exterior con su cornisa como de cobre mira sus basamentos y muros interiores nada los iguala toca el umbral de la antigua hechura acércate a Eana la morada de Istar no habrá rey en el futuro ni hombre alguno que lo pueda igualar sube y camina sobre los muros de Uruk mira su terraza su estructura sus cimientos inspecciona sus ladrillos acaso no son ladrillos recocidos no fueron los siete sabios los que echaron sus cimientos un zar mide la ciudad un zar sus huertos un zar el templo de Istar un total de tres zar abarca la ciudad de Uruk ahora ve y busca el cofre de cobre el que tiene la cerradura de bronce abre la puerta de los secretos saca una tablilla de lapislázuli y lee aquí se consigna lo que sufrió Gilgamesh el más célebre de los reyes el heroico hijo de Uruk como un toro lleno de bravura va siempre al frente de la batalla vuelve a la retaguardia para auxiliar a sus hermanos como una corriente impetuosa derriba las murallas el hijo de Lugalbanda famoso por su fuerza el hijo perfecto de la búfala sagrada Ninsun Rimat tal es Gilgamesh el perfecto el que abrió las rutas de la montaña el que cavó los pasos en las laderas el que navegó por los vastos mares hasta donde sale el sol él llegó hasta los confines de la tierra en busca de la habina él conoció a Utnapishtim y restauró los santuarios devastados por el diluvio entre todos los pueblos no habrá quien lo iguale en su condición de rey ni que pueda decir yo soy el rey el destino de Gilgamesh se marcó desde su concepción dos tercios de él son divinos y uno es humano la misma diosa mag modeló su cuerpo orgulloso como un toro se pasea por las calles de Uruk en el manejo de las armas no hay quien le iguale el retumbar de su tambor se reúnen los combatientes y los nobles se esconden sombríos en sus cámaras murmurando Gilgamesh no deja hijo a sus padres se pavonea de día y de noche su arrogancia no tiene límites él es un tirano es este Gilgamesh del que se decía ser el pastor de Uruk el cuidador de sus murallas es este nuestro pastor osado majestuoso sabio no deja doncella a su madre sea hija del guerrero o del noble entonces los dioses del cielo escucharon sus quejas y fueron a aclamar ante Anu el dios de Uruk no parió a Ruru a ese a este fuerte toro salvaje no hay quien se resista al empuje de sus armas su hueste está siempre alerta a su llamado no deja hijo a su padre de día y de noche su arrogancia no tiene enfreno un hombre vanidoso es el pastor de Uruk Gilgamesh no deja doncella a su madre ya sea hija del noble o prometida de un guerrero cuando Anu escuchó sus quejas los dioses convocaron a la gran Aruru y le dijeron tú Aruru creaste a este hombre crea ahora su doble haz un ser de tempestuoso corazón que se le oponga que luchen entre sí para que Uruk recobre la paz cuando Aruru oyó esto concibió en su corazón al que sería la criatura de Anu entonces movió sus manos tomó un poco de barro y lo arrojó a la estepa allí en la estepa fue creado en Kidu el héroe valeroso engendro de la soledad vástago de la esencia de Ninurta de su cuerpo entero cubierto de pelo con un cabello como de mujer ir rizado como las espigas de cebada de mi sabana no conoce de gente ni de ciudades no lleva por vestido sino su propia piel como samugán con las gacelas pasta en las hierbas y con ellas abreva en los estanques alegrando su corazón con las bestezuelas del agua sucedió que una vez un cazador trampero se encontró con él a la orilla del estanque y otro día también y un tercero al ver su faz el cazador quedó pasmado juntó su ganado y se dirigió a su casa con angustia en su corazón poseído por él ansia cuando llegó a su cabaña permaneció inmóvil silencioso con un aire en el rostro como de alguien que vuelve de un largo viaje después comenzó a hablar dirigiéndose a su padre padre mío hay un hombre que viene de las colinas parece el más poderoso de estas tierras tiene una fuerza descomunal como un trozo del cielo como la esencia de Anot así de grande es su vigor él merodea por la estepa y las colinas anda siempre con la manada de bestias comiendo de la hierba como ellas bebe los estanques con los pies metidos en el agua tanto me asusta que no me atrevo a acercarme a él llena las trampas que yo había acabado arranca las redes que yo había atendido hace escapar las presas de mis manos no permite que yo cumpla con mi oficio de cazador el padre tomó la palabra y dijo hijo mío en Uruk vive Gilgamesh nadie hay tan poderoso como él como un trozo del cielo como la esencia de Anu es su vigor ve pues a Uruk y dirígete a él que sepa Gilgamesh del poder de este hombre que has visto que él te dé a Shamhat la hieródula que ella vaya contigo a los campos y cuando el hombre vaya con la manada al abrevadero que ella se despoje de sus ropas mostrándoles mostrándoles su deliciosa desnudez entonces se alejará de él la manada con la que creció en la estepa pero él verá a la mujer y se arrojará sobre ella prestando oído al consejo de su padre el cazador tomó camino rumbo a Uruk cuando entró en el corazón de la ciudad buscó a Gilgamesh y al encontrarlo se dirigió a él diciendo escucha Gilgamesh hay un hombre que ha venido de las colinas y pasiera el pareciera el más poderoso de la tierra como la esencia de Anu así de grande su vigor él merodea por la estepa se nutre de la hierba bebe en los estanques con los pies metidos en el agua me da mucho miedo acercarme a él llena las trampas que yo he cavado rompe mis redes hace que las presas escapen de mis manos no me deja cumplir mi oficio de cazador entonces Gilgamesh dijo al cazador ve amigo cazador lleva contigo a Shamhat la hieródula cuando ese hombre abrebe con los animales en el estanque ella se quitará sus vestidos y mostrará sus formas entonces los animales huirán y él irá con ella el cazador recibió a la hieródula Shamhat y juntos tomaron el camino directo hacia la estepa junto a los tres días llegaron al lugar de destino el cazador y la hieródula se sentaron a esperar un primero y un segundo día estuvieron hasta que llegaron las bestias a beber alegrando con ello su corazón y él en Kidu el parido en las colinas tascaba la hierba con las gacelas y alegraba su corazón entre las bestias bebiendo el agua del estanque entonces Shamhat contempló al salvaje criatura feroz como las hay en los desiertos y el cazador se dirigió a ella diciendo ahí está Shamhat vamos desciende tus pechos no seas esquiva acoge su ardor goza su virilidad en cuanto te vea se echará sobre ti muestra al salvaje lo que pueda ser una mujer cuando su amor entre en ti lo rechazarán las bestias salvajes que crecen en las estepas Shamhat dejó caer su velo le mostró su sexo él gozó con su pasión ella no temió y gozó su virilidad durante seis días y siete noches ella ejerció con el salvaje su oficio de hembra él se prodigó en caricias y se derramó en Shamhat hasta el máximo de la saciedad después volvió el rostro hacia sus compañeros las bestias salvajes pero entonces las gacelas huyeron y los animales del campo se alijaron de Enkido quien los miraba sorprendido y quiso ir tras ellos pero su cuerpo no le respondió sus rodillas estaban rígidas inmóviles mientras veía cómo se alejaban sus animales sentía la debilidad de su cuerpo ya no podía correr como antes pero ahora se sentía lleno de comprensión el entendimiento de las cosas había surgido en él entonces se sentó a los pies de la hieródula en Shamhat fija su mirada y mientras ella hablaba él permanecía callado atento Shamhat se dirigió a Enkido eres hermoso Enkido pareces un dios porque has de correr con las bestias en el campo vamos deja que te lleve a la amurallada Uruk al templo sacro a la morada de Anu e Ishtar allá donde vive Gilgamesh quien goza de su inmenso poder y como un búfalo salvaje tiraniza al pueblo mientras ella hablaba él entendía su mensaje su corazón se iluminó se le despertó el deseo de conocer a alguien que tiene su misma fuerza su mismo vigor alguien que pudiera ser su par su amigo y adversario entonces Enkido se dirigió a la hieródula anda Shamhat llévame allá al templo sagrado morada de Anu e Ishtar allá donde Gilgamesh colmado de poder perfecto en fuerza y como un búfalo salvaje señoría sobre el pueblo yo le hablaré le lanzaré mi desafío ante la ciudad toda gritaré yo soy poderoso yo soy aquel que puede alterar los destinos de este pueblo el que nació de la estepa es el más fuerte vamos pues dijo la hieródula pongámonos en camino hacia Uruk donde la gente se viste cada día como si fuera una fiesta donde los símbolos suenan a toda hora donde las prostitutas embriagan con sus perfumes realzan sus formas con las con sus atuendos y apartan a los nobles de sus lechos qué sabes tú Enkido de los goces de la vida yo te conduciré a Gilgamesh un hombre que sí sabe gozar radiante su vitalidad todo su cuerpo es seductor y su vigor es mayor que el tuyo pues él no descansa de día ni de noche tú deberías mesurar su presunción Enkido al Gilgamesh lo protege Shamash y Anu Enlil y Ea lo dotaron de inteligencia y de una sabiduría tal que él sabe ya de ti pues te ha visto en sueños Notas El Eana templo del cielo o casa de Anu estaba consagrado al padre de los dioses y gobernador del cielo Anu lo mismo que a su hija predilecta Ishtar diosa del amor y de la guerra Personajes mitológicos que fueron los primeros civilizadores los siete sabios que echaron sus cimientos Un zar equivale aproximadamente a 360 hectáreas Lugalbanda fue hijo de Enmerkar fundador de la primera dinastía de reyes poderosos de Uruk considerados semidioses igual que Gilgamesh quien sería el tercero de esta estirpe Utnapishtim equivale a Noé de la Biblia Zamugán es el dios de los animales y como ellos no lleva ropas Y Heródula prostituta sagrada del templo de Ishtar La epopeya de Gilgamesh Anónimo Tablilla 2 Un día Gilgamesh se levantó y fue hacia su madre para contarle un sueño Madre durante la noche tuve un sueño en el que me sentí alegre Yo estaba en medio de los nobles, las estrellas caían sobre mí como un trozo de cielo Yo quería alzarlo pero no podía, quería moverlo pero era más fuerte que yo Toda la gente de Uruk lo rodeaba, la multitud se abalanzaba hacia él Los nobles como niños besaban sus pies Yo mismo lo acariciaba como si fuera una esposa Y después lo traía hasta ti Y tú lo tratabas como me tratas a mí La madre de Gilgamesh, la prudente, la que todo lo sabe, dijo a su hijo Ciertamente, Gilgamesh, uno como tú nació en la estepa Y las colinas lo criaron Él vendrá a ti como un compañero, como un amigo protector Su poder será grande en la región Y también grande será su vigor como un trozo del cielo que tú no podrás mover Como a una esposa lo acariciarás y lo conducirás a mí En otra ocasión, habiendo tenido otro sueño, Gilgamesh habló así a su madre Madre, en sueños vi que en la plaza del mercado de Uruk Caí un hacha y en torno a ella se congregaba el pueblo Aquella hacha tenía una forma tan especial que a mí me gustó mucho Tanto como si fuera una mujer Entonces yo la recogía, la colocaba en mi costado y venía conmigo para mostrártela La madre de Gilgamesh, la prudente, la que todo lo sabe, habló así a su hijo El hacha que has visto en tu sueño es un hombre Tú lo amarás como a una esposa y como tal lo acariciarás Y yo lo traeré como a ti mismo Él es fuerte como tú y será tu protector y amigo Y Gilgamesh dijo que me traigan suerte los dados Y que Enlil me conceda un compañero que logre tener un amigo o un consejero Contaba así Gilgamesh sus sueños Y Shamhat contaba así los sueños de Gilgamesh junto al estanque donde se hacía el amor Después ella dijo a Enkidu Según te veo, te has hecho como un dios ¿Por qué recorrer las llanuras? Levántate, yo te guiaré a Uruk De amplios mercados, te llevaré al templo sagrado de la morada de Anu Enkidu, levántate, te llevaré ante Gilgamesh Cabal en sus enseñanzas Y tú lo amarás como a ti mismo Veamos, álzate del suelo, lecho del pastor Enkidu escuchó sus palabras y con ellos se alegró su corazón Entonces ella se quitó sus vestidos como Uno cubrió a Enkidu y con el otro ella misma se cubrió Lo tomó de la mano como a un niño Lo condujo a una cabaña de pastores Y ellos se agruparon en torno de él Solo leche de animales olía, él mamar Le pusieron pan enfrente y él lo veía extrañado Porque Enkidu no sabía que el pan fuese para comer Ni la cerveza para vivir La hieródula tomó la palabra y habló así a Enkidu Come pan, Enkidu, que es bueno para la vida Toma cerveza que es costumbre en estas tierras Él comió pan hasta saciarse y bebió siete jarras de cerveza Sintiéndose ligero y alegre en su corazón se puso a cantar El gozo y rayera en su cara lavó con agua el vello de su cuerpo Y se perfumó con aceites aromáticos Parecía ya un hombre al ceñirse los vestidos Parecía un novio, dijeron los pastores Entonces él empuñó su arma para espantar a los leones Y apresó una manada de lobos Para que los pastores pudieran descansar esa noche Podían dormir tranquilos los jefes de los pastores Enkidu ya era su protector, su héroe, el guerrero vigilante Un día cuando había una fiesta Enkidu levantó su mirada y vio a un hombre Entonces llamó a la hieródula Shamhat trae acá a ese hombre ¿Por qué ha venido? Le preguntaré su nombre Ella hizo lo que se le pidió El hombre se acercó y Enkidu le preguntó Muchacho, ¿dónde vas tan deprisa? ¿Por qué te ves tan apurado? El joven habló así a Enkidu Me han invitado a una boda en la casa del consejo Lo que se reserva para Imeneo Según la costumbre de la gente Cuando se escoge la esposa Yo me encargo del banquete Preparo los manjares para la fiesta Pero el rey de Uruk de amplios mercados El tambor del pueblo suena para el enlace en opción Está abierta la alcoba y preparando el lecho del Imeneo Pero el acceso está prohibido para todos los hombres Menos para Gilgamesh, el rey de Uruk Él yace primero con la esposa elegida El marido viene después Así fue decretado por el consejo de los dioses Al cortar su cordón umbilical Así se decretó para él Al oír estas palabras del joven El rostro de Enkidu se ensombreció Partió Enkidu por delante Shamhat Iba detrás En cuanto entraron a Uruk La de los amplios mercados La población se fue congregando en torno a él Es como Gilgamesh Aunque más pequeño de estatura Pero de gran corpulencia Y con los huesos más recios Tiene mucho vigor Se dice que nació en la de los montes Mamaba la leche de las criaturas salvajes Y comía hierba fresca Los nobles se regocijaron y comentaban Por fin ha aparecido un hombre Del mismo porte que Gilgamesh He aquí su igual Un hombre que es digno rival Para el divino Gilgamesh Que se prepara en los ritos Previstos al compás del Luzhanu En honor de este magnífico varón El lecho nupcial estaba preparado Esa noche Gilgamesh se uniría con la novia Enkidu se puso en camino Y plantó en medio de la calle Para cerrar el paso a Gilgamesh Se encontraron en el mercado de la tierra Enkidu atrancó la puerta para Con su pie tratando de impedir Que entrase Gilgamesh Se hacieron uno a otro Con las rodillas en tierra Enlazados con gran furor como toros Y en la refriega derribaron La jamba del umbral Los muros se estremecieron Cuando Gilgamesh dobló la rodilla Con un pie en el suelo Su furia se aplacó Y se incorporó para alejarse Rendido Enkidu se dirigió a Gilgamesh La búrfala sagrada del redil Ninsun te dio a luz Sobre todos los hombres se eleva tu cabeza Enlil te ha concedido realiza sobre los pueblos Notas Luzhanu Instrumento musical no definido Tablilla 3 Las lágrimas brotaban de los ojos de Enkidu Y la tristeza inundaba su corazón Todo en él era abatimiento Gilgamesh se volvió hacia él y habló Amigo mío, ¿por qué tus ojos están llenos de lágrimas Y triste tu corazón? ¿Por qué estás abatido? Y así respondió Enkidu Los lamentos, amigo mío, paralizan mis músculos Sueltos mis brazos, mi fuerza disminuye Y dijo Gilgamesh a Enkidu En el bosque habita el feroz Huagua Tú y yo juntos lo enfrentaremos Y le daremos muerte Así alejaremos la maldad de la tierra Ven, vayamos a cortar los cedros Entonces tomó la palabra Enkidu Y habló hacia Gilgamesh Amigo mío, cuando yo merodeaba por los montes Junto a la manada Aprendí que el bosque se extiende Por sesenta dobles leguas ¿Quién podría penetrar en su interior? El rugido de Huagua es como una tormenta Su boca es fuego Su aliento es muerto ¿Por qué quieres acometer una empresa de ese tamaño? No se debe dar batalla en la morada de Huagua El bosque de los cedros he de subir Dijo Gilgamesh Al bosque de los cedros he de ir A la cuarida de Huagua ¿Cómo podremos ir nosotros al bosque de los cedros? El protector de esa región es Huér El dios poderoso que no duerme Huér es protector de Huagua Es el mismo Hadad Para proteger el bosque posee siete terrores Tomó la palabra Gilgamesh y habló así a Enkiru ¿Quién, amigo mío, puede escalar el cielo? Solo los dioses viven eternamente Bajo el sol Los hombres, por el contrario, tienen sus días contados Todo lo que hacemos es como el viento Ahora incluso tú temes a la muerte ¿Dónde está tu gran valor? Deja que yo vaya por delante Haz que tu boca me grite Avanza, no temas Si yo cayera, mi nombre sobreviviría lleno de gloria Se dirá Gilgamesh cayó en lucha contra Huagua Tú naciste y creciste en la estepa Y los leones te atacaron Todo lo sabes Tu miedo me enfurece Pondré manos a la obra para abatir los cedros Y lograré así un nombre eterno Vamos a la forja, amigo mío Y que las armas sean forjadas delante de nosotros Juntos se fueron a la forja Y los fundidores se entregaron a la obra Forjaron los grandes Pashu Forjaron hachas de tres talentos Forjaron espadas con hojas de dos talentos Y remaches de tres minas Y de treinta minas de oro las empuñadoras Así quedaron armados Gilgamesh y Enkidu Con diez talentos cada uno En la puerta de siete trancas de Uruk Se juntó la gente para oír a Gilgamesh Había una gran algarabía en toda la ciudad Todos respondieron al entusiasmo de Gilgamesh Entonces él los convocó a la plaza para decirles Lucharé contra el feroz Ujuguagua Iré a buscar a aquel de quien tanto se habla A aquel cuya fama se extiende por el mundo entero Lo perseguiré y lo atraparé en el bosque de los cedros Entonces se proclamará por todo el país El enorme poder del hijo de Uruk Con mis propias manos cortaré los cedros Y mi nombre permanecerá para siempre Los ancianos de Uruk replicaron a Gilgamesh Eres joven Gilgamesh, tu corazón te impulsa No sabes lo que quieres hacer Nosotros hemos oído que Urukagua es un ser que infunde terror ¿Quién podrá oponerse a sus armas? El bosque es tan grande que se extiende por sesenta dobles leguas ¿Quién podría penetrar en su interior? El rugido de Urukagua es como una tormenta Una boca exhala fuego y su alimento es mortal ¿Por qué deseas emprender una aventura de ese tamaño? Contra la morada de Urukagua no se ha de entablar batalla alguna Al oír Gilgamesh lo que decían sus ancianos consejeros Se volvió hacia su amigo riendo y le dijo Es porque tengo miedo de que debo ir Que tu dios esté contigo Dijeron los ancianos Y te haga tomar el buen camino de retorno a Uruk Entonces Gilgamesh se postró ante la imagen de Shamash Y oró así Sea según sus palabras partiré Shamash Que sano y salvo pueda yo volver Tráeme todo con bien al muelle Ponme bajo tu sombra Las lágrimas corrían de los ojos de Gilgamesh Tomaré un camino que nunca he recorrido Cuya ruta, oh Dios mío, no conozco Si conservo la vida y vuelvo a casa con la alegría en mi corazón Te ofreceré un trono Entonces se enfundó su gran espada Tomó el arco y su carcaj Se caló a el hacha A su espalda se echó el carcaj de Anshan Y al cinto el puñal Por la calle los amigos tomaron camino La multitud bendecía a Gilgamesh ¿Volverán algún día a la ciudad? Le decían los ancianos Bendiciéndolo y dándole consejos para el viaje No confíes en tu fuerza, Gilgamesh Estén atentos tus ojos Ten cuidado Deja que vaya por delante en Kido Él sabe la ruta Ha hecho el camino Conoce los pasos de la montaña Y los trucos de Juguagua El que va adelante cuidará a su compañero Sus ojos atentos te cuidarán Que te permita, Shamash, lograr lo que deseas Que lleguen a ver sus ojos lo dicho por tu boca Que te abra las sendas Por senderos cerrados Disponga el camino para tus pasos Escoja la montaña para tus pies Que regocije el sueño de tus noches Que Lugalbanda te asista Y te permita lograr tu propósito En el río de Juguagua Objeto de tu empeño Lava tus pies En los altos nocturnos Caba un pozo Para que no falte en tu odre El agua pura Y ofrezcas a Shamash Libaciones de agua fresca Sin olvidarte de Lugalbanda Enkidu tomó la palabra Y dijo a Gilgamesh Ya que así te lo has propuesto Emprende el viaje No tengas miedo Confía en mí Yo conozco el lugar donde vive el enemigo Y los caminos que frecuenta Juguagua La gente del pueblo lo ha aclamado Ve Gilgamesh Que te acompañe tu dios Shamash Y te permita lograr lo que deseas Notas Huér Dios del viento Identificado con Adad Dios de las tempestades Pashu Una especie de H Minas Un talento pesaba 30 kilos Y una mina era la mitad La epopeya de Gilgamesh Anónimo Tablilla 4 A las 20 dobles leguas Compartieron sus raciones Otras 30 dobles leguas Y plantaron su campamento Caminaron 50 dobles leguas En un día La distancia que se recorría en un mes Y 15 días En 3 días llegaron a una montaña Que consagraron a Shamash Y allí cavaron un pozo Y erigieron un altar Subió Gilgamesh a la cima del monte E hizo una ofrenda de harina Tostada en Shamash Pidiéndole Tráeme oh montaña Un sueño favorable Enkidu ejecutó el rito A favor de Gilgamesh Lo hizo acostarse Dentro de un círculo Y él como la harina Se ensombreció Acurrucado Gilgamesh El mentón en las rodillas Cayó en esa clase de sueño Que invade a la gente A medianoche Su sueño se interrumpió Él se levantó Para contarlo A su amigo Amigo ¿No me llamaste? ¿Por qué estoy despierto? ¿No me sacudiste? ¿Por qué estoy sobresaltado? ¿No ha pasado un espectro? ¿Por qué me despertó el terror? Esto es lo que he visto en el sueño Estábamos en una cabaña Al pie de la montaña De pronto la montaña Nos caía encima Pero nosotros volábamos Como moscas De los juncales El que nació en la estepa Tomó la palabra Se dirigió a su amigo Y le explicó el sueño Amigo mío Tu sueño es un buen augurio Es un sueño muy propicio La montaña que viste amigo mío Significa que Prenderemos a Juguagua Lo mataremos Y arrojaremos su cadáver Al despoblado Al alba tendremos buenas nuevas Al otro día Bajaron de la montaña Y llegaron al bosque Entonces Gilgamesh Oroashamash Corrían sus lágrimas Delante de él Lo que Uruk Prometiste A Ninsun Recuérdalo ahora Asísteme Y escúchame Y Shamash Y yo la plegaré De Gilgamesh Del hijo de Uruk Desde el cielo Se escuchó Un grito Rápido Hazle frente Antes de que Regrese al bosque Que no baje Su guardia Aún no se ha revestido De sus siete corazas Solo lleva una Se ha quitado seis Entonces ellos Tomándose la mano Como toros furiosos Se embistieron Por vez primera Juguagua lanzó Un grito de terror Gritó El guardián del bosque Entonces Gilgamesh Dijo Enquidú El terreno fangoso Uno solo resbala Dos pueden pasar Dos son como si fueran tres Dos triples cuerdas Pueden más que Una triple cuerda Dos cachorros Pueden más que Un solo León Enquidú Tomó la palabra Y dijo Suponiendo que yo Bajara al bosque Y abriera el camino Para llegar a él Se inmovilizarían Mis brazos Dijo Gilgamesh ¿Por qué Habríamos de acordarnos Amigo mío? Seis montañas Hemos pasado ya El bosque Está enfrente A nosotros ¿Por qué No habríamos de cortar Los cedros? Tú amigo Que sabes Del furor De la batalla Tú frotando De las hierbas No temerás A la muerte Nosotros tendremos También fulgor divino Que alces tu voz Que redoble tu tambor Que tus brazos Se liberen De la inmovilidad Y tus rodillas De la debilidad Toma mi mano Compañero Vayamos juntos Que el combate Encienda tu corazón Olvida la muerte Piensa en la vida El que cuida Al dejunto Debe ser Hombre seguro Se cuida Solo quien Va adelante Pero protege A su compañero Y por generaciones Perdurará Su nombre Tablilla 5 Al entrar En el bosque Admiraban La altura De los cedros Y buscaban Los lugares Por los cuales Juguagua Acostumbraba pasar Sus huellas Marcaban veredas Que conducían Al buen camino Contemplaban La montaña De los cedros Morada De los dioses Santuario De la diosa Irnini Al frente Al frente De la montaña Se alzaban Los grandes Cedros verdes Esparciendo Sus aromas Y proyectando Amables sombras El bosque Se encontraba Cubierto Por densos Matorrales Al divisar A su enemigo Desembainaron Sus espadas Grandes Con sus filos Untados De veneno Y se abalanzaron Contra Juguagua Blandeando Sus cuchillos Y espadas Armado De un solo Terror Juguagua No gritó Solo los amenazó Diciendo Que los maldiga Enlil Entonces habló Enkidu Dirigiéndose A Gilgamesh Y dijo Para atacar A Juguagua Recuerda Uno solo Solo se queda En terreno Fangoso Uno solo Resbala Dos son Como si fueran Tres Dos cuerdas Ripples Pueden Más que Una cuerda Triple Los cachorros Pueden Más que Un solo León Entonces Juguagua Dijo A Gilgamesh ¿Te habrán Aconsejado Gilgamesh Unos locos Unos insensatos? ¿Por qué Has venido? Y tú Enkidu Un hijo Del pescado Que no conoce A su padre Como las Tortuguillas Que no saben Lo que es Mamar De su madre Cuando eras Pequeño Te miraba Sin acercarte A mí Pero ahora Lo que quiero Es matarte Así se Satisfará Mi vientre Oh Gilgamesh Has hecho Venir Ante mí A un enemigo Hostil Rabioso Pero yo Lo morderé Gilgamesh Le arrancaré El pescuezo Y daré Su carne A comer A las Aves Chillonas Del bosque A las Águilas A los Buitres Dirigiéndose A Enkidu Dijo Gilgamesh Ahora Amigo mío El rostro De juguagua Se transforma Y su aspecto Se agiganta De pronto Mi corazón Desfallece Y Enkidu Dijo Amigo mío ¿Por qué Hablas tú Como un cobarde? Hablas como En secreto Tapándote La boca Mira amigo Ya salió El cobre De su molde En el crisol Del herrero En dos horas Se calienta Y en dos horas Se enfría Lanza Un diluvio Ataca Con el látigo No despegues Los pies No eches Atrás La marcha Entonces Gilgamesh Hizo frente A su enemigo Golpeándolo Con fuerza En la cabeza Con los talones De sus pies En día La tierra Y con sus Fuertes pisadas Hizo que se abriera El hermón Del Líbano Se oscurecieron Las nubes blancas Como niebla Sobre ellos La muerte Exhalaba Sus vapores Shamash Suscitó Contra Juguagua Las grandes Tempestades Soltó A Sutu El viento Del sur A Il Tanu El viento del norte A Shadu El viento del este Y Amurru El viento del oeste Y también desplegó Dos ráfagas De Sikua Sikua Trajo a Shaparasika El tornado El tornado A Imhuyu La destrucción A Sijurra La polvareda A Asaku La enfermedad A Shurupu El hielo A Mehu La tormenta A Asham Shutu El torbellino Trece vientos levantó Y la cara de Juguagua Se oscureció No podían vestir al frente Ni correr hacia atrás Y las armas de Gilgamesh Alcanzaron a Juguagua Tratando de salvarse Juguagua Dijo a Gilgamesh Para tu niñez Gilgamesh Tuviste una madre Que te parió Y tuviste un padre Que te engendró Por decreto Del señor de la montaña Fuiste encumbrado Como fruto Del vientre de Uruk Rey Gilgamesh Estaré a tu servicio Cuantos árboles del bosque Me pidas te daré Maderas de mirto Maderas preciosas Enkidu tomó la palabra Y dijo Dirigiéndose a Gilgamesh Ay, amigo mío No escuches lo que Juguagua Te dice No prestes oído A sus súplicas Entonces Juguagua Se dirigió a Enkidu Tú conoces sus motivos Lo que quiere de mi bosque Tú sabes todo Cuanto hay Que decirle No hubiera podido Yo atraparte Y matarte Entre los matorrales A la entrada del bosque Yo hubiera dado Tu carne A comer A las aves del bosque A las águilas A los buitres Ahora Enkidu Enlil en Nipur Enlil en Nipur Tú no me has escuchado Gilgamesh y su compañero Hicieron correr La sangre de Juguagua Cinco veces Desembainaron la espada Juguagua saltaba Con una pica Lo inmovilizaba Entonces cayó Inferior Medio y superior Que el Éufrates Lleve a Nipur Sobre una arrada Entonces embarcaron Gilgamesh Llevaba la cabeza De Juguagua Notas Líbano Cañada en la cordillera Que actualmente Hace frontera Entre Israel Siria Y Líbano Ninda Una ninda Equivale a seis metros Amat Cincuenta centímetros La epopeya de Gilgamesh Anónimo Tablilla seis Se lavó Gilgamesh La sucia cabellera La trenza de su pelo Sacudió contra su espalda Arrojó sus manchados vestidos Y se puso otros limpios Se envolvió en un manto franjeado Y lo ciñó a su cintura Finalmente Gilgamesh Se colocó la corona Hasta la gloriosa Ishtar Levantó los ojos Ante la belleza de Gilgamesh Ven Gilgamesh Sé tú Mi amante Tú serás mi esposo Y yo tu mujer Enjaesaré Para ti un carro De lapislázuli Y oro Cuyas ruedas son de oro Y su gobernalle De ámbar En vez de mulas poderosas Uncirás demonios De la tempestad Entrarás a nuestro palacio De franganes Fragantes cedros Y cuando allí entres El umbral Y la duela Besarán tus pies Yo haré que se inclinen Ante ti reyes y señores Y te paguen en tributo El producto de sus colinas Y valles Tus cabras engendrarán Crías triples Y gemelos tus orejas Tus asnos superarán A las mulas en la carga Los córceles De tu carro Serán famosos Por tu carrera Y tus bueyes En la yunta No tendrán igual Entonces habló Gilgamesh Dirigiéndose A la gloriosa Ishtar ¿Y qué habré De darte yo Para tomarte En matrimonio? Perfumes para el cuerpo Y finas vestiduras? Simple pan Y vituallas? Comida digna De dioses Y bebida A la altura De tu majestad? ¿Con qué manto Te habré de vestir? No No te tomaré Como mi esposa Tú eres un bracero Que se enfría Como el hielo Una puerta trasera Que no detiene La ráfaga Ni el huracán Un palacio Que aplasta El valiente Una fortaleza Que se desploma Sobre los soldados Eres un elefante Que hace caer A quien monta En su arnés Eres betún Que mancha A quien lo lleva Podre de agua Que se derrama Sobre su portador Piedra caliza Que debilita Al muro Eres como un ariete Que derrumba Las murallas De su propia ciudad Sandalia Que lastima El pie De quien la calza Tú no has Amado Para siempre A ninguno De tus elegidos Ningún pájaro Escapa De tus redes Mira Ahora te recordaré Algunos de tus amantes Amaste A Ayulo Pero lo lastimaste Rompiéndole un ala Por lo que vive En el bosque Y siempre Grazna Oh alma Oh mi ala Amaste Al león Prodigio de fuerza Pero no dejas De cavar siete Y siete trampas Para él Y luego Amaste al caballo Famoso En batalla Y ordenaste Para él El látigo La brida Y las espuelas Decretaste Para él Un golpe De siete dobles Leguas Y ordenaste Que se enturbiera El agua Que bebe Y para su madre Si Lili No dejaste Más Que lamentos Después Amaste Al pastor Guardián De los rebaños Quien sin falta Vestía la harina Y cocía panes Para ti Y cada día Sacrificaba Cabritillas Tú lo afligiste Transformándolo En lobo Para que sus Propios pastores Le dieran casa Y sus perros Le mordieran Los muslos También amaste A Ilzullano El jardinero De tu padre Él siempre Te llevaba Cestas Repletas De dátiles Y cada día Te ofrecía Comidas espléndidas En mesas Adornadas Pusiste En él Tus ojos Y Te acercaste Diciéndole Ilzullano Amor mío Artémonos De tu vigorosa Pasión Extiende tu mano Y acaricia Mis partes Íntimas Pero Ilzullano Te decía ¿Qué deseas De mí? ¿Acaso No Ha cocinado Mi madre Estos manjares? Si yo comiera Estas vituallas En el estado impuro Se volverían Para mí Alimento De pescado Y maldición Y no tendría Para él Frío Sino juncos Con qué cubrirme Y al oír tú Lo que él dijo Lo tocaste Y lo transformaste En topo Para que viviera En una madriguera En medio de Su jardín Si a mí Me amaras ¿No me tratarías Como a ellos? Cuando Ishtar oyó Esto Subió al cielo Y se postró Delante de Anú Su padre Y de Antú Su madre Con lágrimas En los ojos Les comentó Padre mío Gilgamesh Ha proferido Insultos Y maledicencias Sobre mí Atribuyéndome Toda clase De infamias Anú Habló así Dirigiéndose A la gloriosa Ishtar Hija mía ¿Acaso No fuiste tú La que Provocó A Gilgamesh Por lo que Él se Ha puesto A decir Tales cosas De ti? Ishtar Tomó la palabra Y dijo así A Anú Padre mío Hazme un toro Del cielo Para que castigue A Gilgamesh Y llene De fuego Su morada Si tú No me das Ese toro Yo romperé Las puertas Del mundo Inferior Me pondré En camino A los infiernos Y levantaré A los muertos Para que Se coman A los vivos Haré Que haya Más muertos Que vivos Anú Dijo A Ishtar Si hago Lo que me pides Y te doy Al toro Del cielo Habrá Siete años De sequía En la región Has almacenado Grano Para la gente Y pastura Para los animales Si dijo Ishtar He almacenado Grano Para la gente Y pastura Para las bestias Habrá comida Para el pueblo Hasta que vuelvan A crecer Las plantas Habiendo oído Esto Anú 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 A Ishtar El lazo Del toro Del cielo Y ella Lo llevó Al corazón De Uruk Al primer Bramido Del toro Se abrió Una gran Fosa En la tierra Y doscientos Hombres Cayeron En ella Al segundo Bramido Del toro Otra fosa Se abrió Y en ella Cayeron Trescientos Hombres Con un tercer Bramido El toro Saltó Contra Enkido Quien paró Su embestida Y saltó Hacia lo alto Haciendo Al toro Del cielo Por los cuernos El toro Lanzó Espuma Para Por sus Fauces Y estiércor Por su cola Entonces Enkido Habló Hacia Gilgamesh Amigo Mío Hemos salido Airosos En el bosque Y ahora Se espera Lo mismo De nosotros Arranquémonos El mal Tú y yo Yo Sujetaré Al toro Y tú Le clavarás Tu puñal En medio Del Testus Entre los Cuernos Enkido Persiguió Al toro Y lo sujetó Por la cola Como guerrero Esforzado Y valiente Gilgamesh Le clavó Su puñal Justo En medio De los cuernos Cuando hubieron Matado al toro Le sacaron El corazón Y se lo ofrecieron A Shamash Estando Uno al lado Del otro Como hermanos Entonces Ishtar Subió a las murallas De Lug Y de pie Sobre las almenas Pronunció Una maldición Gilgamesh Serás castigado Por haberme Injuriado Matando al toro Del cielo Al oír Estas palabras De Ishtar Enkido Arrancó El muslo Derecho Del toro Y lo arrojó A la cara De Ishtar Diciendo Si pudiera Atraparte Como A él Te trataría Tus Entrañas Colgaría A tu lado Entonces Ishtar Convocó A las Hieródulas Las prostitutas Del templo A ella Consagradas Y sobre El muslo Del toro Del cielo Lanzó Un lamento Gilgamesh Congregó En torno Suyo A los Armeros A los Artífices Y herreros Y todos Admiraban El grosor De los Cuernos Del toro Cada uno Portaba Por lo menos Treinta Minas De Lapiz Lazuli Y estaban Cubiertos De oro La capa Superior De cada Uno Tenía Dos Dedos De Grueso Y Seis Medidas De Aceite La Capacidad De Los Dos Lo que Ofreció Gilgamesh Para Unción De Lugalbanda Su Dios Los Llevó Y colgó En su Alcoba Principal En el Éufrate Se Lavaron Las Manos Se Abrazaban A medida Que Caminaban Y Fueron Juntos A Cal Valgar Por Las Calles De Uruk Donde La Gente Se Juntaba Para Verlos Ya En el Palacio Gilgamesh Se Dirigió A Las Tañedoras De Lira Diciendo ¿Quién Es El Más Espléndido Entre Los Héroes El Más Glorioso Entre Los Hombres Es Gilgamesh El Más Espléndido Entre Los Héroes Es En Quido El Más Glorioso Entre Los Hombres Fuimos Nosotros Quienes En Nuestro Furor Arrojamos El Muslo Del Toro A Las Calles De Uruk Para Ishtar No Hubo Consuelo Tablilla 7 Después De Los Festejos Del Palacio Los Héroes Cansados Fueron A Yacer A Sus Lechos Dormí En Kidú Y Tuvo Un Sueño A La Mañana Siguiente En Kidú Fue A Buscar Gilgamesh Y Le Dijo Amigo Mío Soñé Que Los Grandes Dioses Reunidos En el Consejo Discutían Sobre Mí En Kidú Tomó La Palabra Y Dijo Dirigiéndose A Gilgamesh Amigo Mío Iré A Nipur A La Entrada De Ekur El Templo Del Lil Está A La Puerta De Cedro Que Yo Le Dedique Entonces En Kidú Levantó Los Ojos Y Comenzó A Hablar A La Puerta Como Si Fuera Una Person Puerta Del Bosque Que No Tienes Memoria En Verdad No Posees Inteligencia Por Veinte Dobles Leguas Busqué Tu Madera Hasta Que Encontré Un Cedro Alto No Hay Madera Que Se Le Igual De Seis Ninda De Alto De Dos Ancho Y Una De Espesor Yo Te Fabriqué Y Te Traje A Nipur Hacia Enku De Haber Sabido Entonces Cuál Sería Tu Recompensa Por Haberte Hecho De Tal Manera Hubieran Levantado Mi Hacha Para Hacerte Pedazos Pero Ya Yo Te Hice Puerta Yo Te Traje Que Algún Rey Futuro Te Maldiga Después De Mi Muerte Que Cambie Mi Nombre Y Ponga El Suyo Al Oír Estas Palabras De Enkidu Gilgamesh Dejó Rodar Sus Lágrimas Tomó La Palabra Y Dijo Amigo Mío De Gran Corazón Tú Que Tienes Un Buen Juicio ¿Por Qué Dices Ahora Tales Locuras? ¿Por Qué Hablas Ahora De Manera Insensata? Desvaría Tu Corazón El Sueño Es Favorable Aun Cuando El Temor Haga Que Sumen Tus Labios Como Moscas Un Sueño Lleno De Temor Hace Que La Angustia Desaparezca Vamos Pediré El Auxilio De Los Grandes Dioses Los Instaré Para Que El Poderoso El Tenga Piedad De Ti Haré Su Estatua Sin Medirme En El Oro Olvídate Del Oro Amigo Mío Replicó Enquilo Lo Que El Ha Decretado Habrá De Suceder Lo Que Ha Dicho Nunca Ha Cambiado Lo Que Ha Sido Decretado No Cambia Ni Se Bor Los Destinos De Los Hombres Deben Cumplirse Por La Mañana La Primera Luz Del Alba Enquidul Levantó La Cabeza Y Lloró Frente A Shamash Sus Lágrimas Aparecían En Sus Ojos Y Junto Con Los Rayos Del Sol Me Presentó Ante Shamash Pues Mi Destino Es Contrario A La Vida Ese Cazador Al Que Tendía Las Trampas Aquel Que No Me Dejó Ser Como Mis Compañeros Que No Sea Él Como Sus Compañeros Que Mengue Su Ganancia Que Sea Menor Su Parte Y Ante Sus Ojos Empequeñezca La Parte De Su Herencia Que No Caiga Su Presa En La Trampa Mejor Que Se Le Escape Y Cuando En Kidu Se Hubo Artado De Maldecir Al Cazador Su Corazón Lo Llevó A Maldecir A Shamash La Hierodula Y Tú Shamhat Ven Aquí Deja Que Te Diga Tu Destino Este Será Tu Destino Sin Fin Destino Para Siempre Esta Maldición Mía Caerá Sobre Ti Y Pronto Comenzará A Surtir Sus Efectos Jamás Formarás Un Hogar Feliz No Tendrás Entrada En El Harem De Las Doncellas Que La Espuma De La Cerveza Se Errame Sobre Tu Hermoso Seno Y El Vómito Del Borracho Manche Tu Vestido De Fiesta Que No Consigas Vasos Limpios Para Tus Ungüentos Ni Plata Pura Con La Que Adornar Tu Orgullo Delante De La Gente Que Sea Tu Morada El Cruce De Los Caminos Y Sea Tu Albergue La Tierra Despoblada Y Tu Refugio La Sombra De Las Murallas Que Abrojos Y Espinas Descarne En Tus Pies Que Los Ebrios Te Propinen Bofetadas Y Malos Tratos Que No Haya Obrero Que Te Repare Tu Techo Antes De Que La Lechuza Anide En El Shamash Oyó Lo Que Profería La Boca De En Kidu Y El Cielo Se Alarmó ¿Por Qué Maldices A Shamhat La Yerodula En Kido Siendo Que Fue Ella La Que Te Hizo Comer El Pan Destinado A Los Dioses Y Te Hizo Beber La Cerveza Destinada A Los Reyes Te Vistió Con Atuendos De Un Príncipe Y Te Consiguió Por Compañero El Formidable Gilgamesh Ahora Gilgamesh Como Hermano Mayor Te Hará Reposar En Un Gran Lecho El Lecho Preparado Con Cariño Te Los Consejeros Del Reino Besarán Tus Pies Hará Que Llore Y Guarde Luto Por Ti La Gente De Uruk Al Pueblo Antes Festivo Y Alegre Le Hará Observar Un Gran Duelo Después Por Ti El Honor Tuyo El Mismo Se Desarreglará El Cabello Se Vistirá Con La Piel De Un León Y Errará Por La Estepa Al Escuchar En Kido Las Corazón Se Calmó Su Cólera Y Dijo A Shamash Que Las Maldiciones Salidas De Mi Boca Se Transformen En Bendiciones Que Los Ricos Y Los Príncipes Sean Tus Amantes Que Los Que Estén A Una Doble Legua De Ti Se Golpeen Los Muslos De Pesar Que Los Que Estén A Dos Dobles Leguas Se Tiren Del Cabello Que El Soldado No Se Contenga Cinturón Y Te Regale Obsidiana Lapislázuli Y Oro Para Quien Te Ofrezca Aretes De Oro Bien Trabajados Que Haya Lluvia Y Abundantes Cosechas Que Se Te De Entrada En El Templo De Los Dioses Que Por Ti Sea Repudiada Las Siete Beces Madre En Quido Enfermó Yací En Su Lecho Y Entonces Contó A Su Amigo Cuanto Pesaba En La Tierra Resonaba Y Yo Estaba De Pie Delante De Ellos El De La Cara Siniestra El De La Cara Como Anzu El De Las Patas Del León Con Garras De Águila Me Agarraba El Cabello Y Me Sometía Yo Lo Atacaba Y Él Saltaba Como A La Cuerda Pero Él Me Golpeaba Y Me Embestía Como Un Gran Búfalo Se Echa Encima Y Me Sujetaba Abrazando Fuertemente Todo Mi Cuerpo Sálvame Amigo Mío Gritaba Yo Pero Tú No Te Acercabas A Mí No Me Salvabas Entonces Él Se Transformaba En Pinchón Mis Brazos Eran Como Alas Y Él Me Llevaba Prisionero A La Región De Las Tinieblas A La Mansión De Ircayo A La Casa Que Tiene Entrada Pero No Retorno A La Casa Cuyos Habitantes Son Privados De La Luz Cuyo Alimento Es El Polvo Cuyo Pan Es El Barro Yo Era Como Aquellos Que Estaban Vestidos De Pájaros Con Atuendos De Plumas Y Que Viven En Las Tinieblas Sin Ver Nunca La Luz En La Casa Del Polvo Donde Yo Entraba Veía Muchas Coronas Amontonadas Que Pertenecieron Honor De Anu Y De El A Los Que Ofrecían Pan Cocido Y Odres De Agua Fresca Para Beber En La Casa Del Polvo Donde Yo Estaba Moraba Los Sacerdotes De Enu Y De Lagarru Allí Moraba Los Ipsu Y Los Maju Moraban Los Gadapsu Los De Los Grandes Dioses Moraba Ahí Etana Moraba Su Mucan Moraba La Reina Del Infierno Ereshkigal Junto Con Belet Seri La Escribana Del Infierno Que Permanecía Delante De Ella Mantenía Una Tablilla Frente Así Y Levantaba La Cabeza Me Miraba Y Decía ¿Quién Fue El Que Trajo A Ese Hombre? En Kidu Moribundo Exclamaba Hacia Gilgamesh A Mí Que Contigo Sufrí Tantos Trabajos Recuerda Mi amigo Mío No Olvides Lo Que Pasé Contigo Mi amigo Decía Gilgamesh Tuvo Un sueño Inexplicable Y El Día En Que Tuvo Ese Sueño Perdió Su Fuerza En 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 Kido Estaba Postrado En Su Cama Un Día Y Un Segundo Día La Enfermedad Lo Consumía Y Así Un Tercer Día Y Un Cuarto Día Y Así Un Quinto Y Un Sexto Un Séptimo Día Un Octavo Un Noveno Y Un Décimo Día La Enfermedad De En Kido Se Agravaba Al Undécimo Día Y Al Duodécimo Día La Enfermedad Lo Acababa En Kido Se Incorporó A su Lecho Y Dijo Gilgamesh Me Salvó En La Lucha ¿Por Que Ahora Me Abandona? Como Cuando En El Corazón De Uruk Tenía Yo Miedo De La Lucha Él Estuvo A Mi Lado Mi Amigo Que En La Abandonas Notas Ayulu Se Trata De Un Tipo De Pájaro Que Lanza Un Graznido Que Parece Lastimero La Hipopeya De Gilgamesh Anónimo Tablilla 8 Al Primer Resplandor Del Alba Gilgamesh Dijo A Su Amigo En Kidu Tu Madre Fue Una Gacela Y Un O Nagro Tu Padre Ellos Te Engendraron Aquellos Cuya Señal Son Sus Colas Te Criaron Y Fuiste Uno Con El Ganado De La Llanura Y De Todos Los Pastos Ojalá Las Huellas De En Kidu En El Bosque De Los Cedros Lloren Por Ti Noche Y Día Y Jamás Callen Que Los Varones De La Amplia Y Amorallada Uruk Lloren Por Ti Y Sus Dedos Se Extiendan Detrás De Nosotros Bendiciéndonos Que Que Lloren Que Lloren Que Lamenten Que Se Lamenten Las Praderas Como Si La Campiña Fuese Tu Madre Que Lloren Los Cipreses Y Los Cedros Entre De Los Cuales Furiosos Nos Abrimos Paso Que Lloren El Oso La Hiena Y La Pantera El Tigre El Ciervo Y El Leopardo El León El Búfalo El Venado Y El Carnero Manada Salvaje De La Estepa Que Te Llore El Ula El Ulayah Río Sagrado Cuya Ribera Recorrimos Gozosos Que Llore El Eufrates Río Puro Cuyas Aguas Llenaron Nuestros Odres Que Llore Los Hombres De La Amurallada Uruk Que Contemplaron Nuestra Lucha Contra El Toro De Los Cielos Quien Enkidu Ensalzó Tu Nombre Llore Por Ti Quienes Proporcionaron El Grano Para Tu Boca Y Los Pastores Que Te Dieron Cerveza Lloren Por Ti Quien Puso El Ingüento En Tu Espalda Y La Meretriz Llore Por Ti Que Te Lloren Aquellos Invitados Que En La Casa De La Boda Te Pusieron El Anillo Lloren Los Hermanos Por Ti Como Hermanos Que Todos Ellos Suelten Por Ti Sus Cabelleras Y Que Te Lloren Enkido Tu Padre Y Tu Madre En El Desierto Escuchen Ancianos Escuchen Como Yo También Lloro Por Mi Amigo Enkido Lloro Y Gimo Amargamente Porque Aquel Que Fuera Hacha De Mi Costado Defensa De Mi Brazo Espada De Mi Funda Escudo Delante De Mi Vestido De Mis Fiestas Manto De Alegría Un Demonio Maligno Vino Y Me Lo Arrebató Mi Amigo Mulo Errante Onagro Del Monte Pantera De La Estepa Mi Amigo Enkido Se Ha Ido Uniendo Fuerzas Nuestras Juntos Escalamos Montañas Combatimos Al Toro Del Cielo Y Lo Matamos Derrotamos A Juguagua Que Moraba En El Bosque De Los Cedros Y Ahora ¿Qué Sueño Es Este Que De Ti Se Ha Apoderado Te Has Apagado Y No Me Respondes Me Ignoras No Me Oyes Enkido No Levantaba Su Cabeza Sus Ojos No Se Abrían Gil Gamesh Tocó Su Pecho Y Su Corazón No Latía Como Una Esposa Cubrió El Rostro De Su Amigo Como Águila Se Revolvía En Torno Suyo Como Leona Que Ha Perdido Sus Cachorros No Cesaba De Ir De Un Lugar A Otro Se Arrancaban Mechones De Cabellos Y Lo Soltaba Al Viento Desgarraba Sus Vestiduras Y Las Arrojaba Lejos De Sí Como Cosas Impuras Al Día Siguiente A La Primera Luz Del Alba Gilgamesh Lanzó Un Pregón Por Todo El País Forjadores Fundidores De Cobre Orífices Lapidarios Haced Una Estatua De Inquido Y Gilgamesh Diseñó Una Estatua A Semejanza De Su Amigo De Lapis Lazuli El Pecho De Oro El Cuerpo Ahora Te haré Reposar En Un Gran Lecho En Un Lecho De Honor Amorosamente Preparado Te haré Reposar Te haré Descansar En La Morada De La Paz Y Te Colocaré En Un Asiento A Mi Izquierda Los Consejeros Del Reino Besarán Tus Pies Haré Que La Gente De Uruk Llore Por Ti Y Todos Observarán Un Duelo Al Pueblo Antes Gozoso Le Impondré Luto Y Yo Mismo Desbarataré Mi Peinado Y Vestido Con Piel De León Andaré Errante Por La Estepa A La Mañana Siguiente Al Despuntar El Alba Gil Gamesh Abrió La Puerta Hizo Sacar Al Gran Platón De Elam Lleno De Miel Un Platón De Cornalia Llenó De Mantequilla Un Platón De Lapiz Lazuli Lo Adornó Todo Y Lo Presentó Ante Shamash Tablilla Nueve Gilgamesh Llora Sin Consuelo Por La Muerte De Enkidu Su Amigo Mientras Vaga Por El Llano Dice Así En Su Corazón Cuando Muera No Será Como Enkidu El Espanto Ha Entrado En Mi Vientre Temeroso De La Muerte Voy Por El Llano Sin Rumbo Con El Deseo De Encontrar A Utna Pistin Hijo De U Bartutu Emprendo Ya Deprisa El Camino De Noche He Pasado Ya Las Cañadas Que Se Forman Entre Las Montañas He Tenido Miedo Al Ver A Los Leones Levantando La Cara Suplico A Sin Y A La Que Es Grande Entre Los Dioses Elevo Mis Plegarias En Estos Peligros Sálvame Aquella Noche Fue Despertado Por Un Sueño Había Unos Hombres De Piedra Que Sin Embargo Tenían Vida Él Echaba La Mano Al Hacha Desenvainaba La Espada La Sacaba De Su Funda Y Con Una Flecha Caía Sobre Ellos Los Golpeaba Los Dispersaba El Nombre De Aquellas Montañas Gemelas Es Mashu Gilgamesh Llegó A Las Montañas Mashu Que Son Las Que Cada Día Presiden La Salida Y La Puesta Del Sol Y Las Cumbres Son Soporte De La Bóveda Celeste Y Cuya Base Reposa En Los Infiernos Su Entrada Es Protegida Por Los Escorpiones Y Y Ellos Cuidan También A Shamash Cuando Sale Y Se Pon El Sol Es Terrible La Vista De Su Es Es Como La Muerte Es Favoroso El Resplandor Que Cubre Las Montañas Ante La Vista De Los Imponentes De Las Imponentes Montañas Gilgamesh Sintió Un Inmenso Terror Y Se Cubrió El Rostro Con Las Manos Finalmente Se Decidió A A A Ellas El Escorpión Hirtablilu Gritó A Su Esposa Ese Abruptas ¿Por qué Lo Has Hecho? Quiero Saber Acerca De Utnapishtim Mi Padre Quien Estuvo Presente En El Consejo De Los Dioses Si Logro De De La Vida Quiero Que Me Diga Todo Lo Que Sepa Cerca De La Vida Y De La Muerte Respondió Gilgamesh Y Hirtablilu Tomó La Palabra Y Dirigiéndose A Gilgamesh Dijo Nunca Ha Habido Nadie Que Haya Logrado Entrar En La Montaña Nadie Ha Visto Sus Ondadas Sus Profundidades Son Oscuras A Lo Largo De Doce Dobles Leguas Es Densa La Oscuridad En Su Interior Allí No Hay Ninguna Luz A Pesar De Las Angustias A Pesar De La Humedad O De La Aridez A Pesar De Todas Las Penurias Que Habré De Experimentar Ahora Tomaré El Camino Contestó Gilgamesh Ven Pues Gilgamesh La Montaña Maschu Está Abierta Para Ti Ve Y Conquista Los Montes Y Las Montañas Y Regresa Sano Y Salvo Anda La Puerta De La Montaña Está Abierta Para Ti Al Oír Esto Gilgamesh Con Mucha Atención Siguió El Consejo De Hirtablilu Y Tomó El Camino De Shamash Cuando Hubo Caminado Una Doble Hora La Oscuridad Era Ya Muy Densa No Había Luz No Le Era Posible Ver Delante O Atrás Cuando Hubo Caminado Ocho Dobles Horas Se Puso A Gritar Era Densa La Oscuridad No Podía Ver Adelante O Atrás Cuando Hubo Caminado Nueve Dobles Horas Sopló Un Viento Fresco Su Cara Se Alegró Pero Aún Era Densa La Oscuridad Y No Podía Ver Delante O Atrás Cuando Hubo Caminado Diez Dobles Horas La Salida Estaba Cerca Solo Le Faltaban Dos Dobles Horas Cuando Hubo Caminado Once Dobles Horas Salió Él Antes De La Salida Del Sol Cuando Gilgamesh Hubo Caminado Doce Dobles Horas Brilló La Luz Del Sol Y Ante Él Apareció Un Bosque De Árboles Tachonados De Piedras Preciosas Él Admirándolos Avanzaba El Árbol Coralina Tenía Frutos Suspendidos En Racimos Que Brillaban A Su Vista El Árbol Lapislázuli Lucía Su Espléndido Follaje Y Estaba Cargado De Frutos Preciosos Alaminada Había Cedros Con Troncos De Mármol La Lush Marinos Cubiertos De Piedras Sazu Como Abrojos Y Espinas Eran Las Piedras Azagirime Los Algarrobos Producían Jadeita Y Había Árboles De Ágata Y De Obsidiana Mientras Admiraba Aquellos Árboles Gilgamesh Levantó Los Ojos Y Vio A Una Mujer La Epopeya De Gilgamesh Anónimo Tablilla 10 Siduri Siduri La Tabernera Que Mora En La Orilla Del Océano Habitaba En Esos Parajes Y Tenía Un Lugar Donde Le Había Construido Un Tónel Ella Estaba Cubierta Con Un Velo Gilgamesh Había Andado En Rando Y Vestía La Piel De Un León Y Aunque Tenía En Su Cuerpo Carne De Dios Su Corazón Estaba Lleno De Angustia Y Su Rostro Era Como El De Quien Ha Hecho Un Largo Viaje La Tabernera Lo Vio De Lejos Y Dijo Para Sus Adentros ¿Quién Será Este Hombre? Un Asesino? ¿Hacia Dónde Se Dirige? Entonces Cerró La Puerta Y Echó La Tranca Gilgamesh Puso Atención Al Ruido Levantó La Cara Fijó Su Vista En Ella Y Le Dijo ¿Qué Es Lo Que Viste En Mi Tabernera Que Cerraste La Puerta Cerraste Tu Puerta Echaste La Tranca Ahora Golpearé La Puerta Romperé La Tranca Yo Soy Quien Combatió Y Mató Al Toro Que Bajó Del Cielo Yo Soy Quien Mató Al Guardián Del Bosque Yo Maté A Juguagua El Que Vivía En El Bosque De Los Cedros En Los Pasos De Las Montañas Yo Maté A Los Leones Entonces La Tabernera Se Dirigió A Él Diciendo Si Tú Eres Gilgamesh Quien Mató Al Guardián Del Bosque Quien Aniquiló A Los Juguagua Que Vivían En El Bosque De Los Cedros Quien Mató A Los Leones En Los Pasos De La Montaña Quien Combatió Y Mató Al Toro Que Bajó Del Cielo ¿Por Qué Están Enjutas Tus Mejillas Tu Cara Demacrada Triste Tu Corazón Maltratado Tu Semblante Lleno De Angustia Tu Grientre Como El De Quien Ha Hecho Un Largo Viaje Es Tu Rostro Maltratada Está Tu Cara Por El Frío Y El Calor ¿Por Qué Andas Viajando Por La Estepa Gilgamesh Se Dirigió A La Tabernera Lo Que Le Ha Sucedido A Mi Amigo Me Sucederá A Mí Tomé Un Largo Camino Y Vengo Por La Estepa ¿Cómo Podría Yo Expresar Lo Que Siento Cómo Quedarme En Silencio Mi Amigo A Quien Yo Amaba Ha Vuelto Al Barro No Habré Yo De Sucumbir Como Él Nunca Jamás Me Habré Yo De Levantar Ahora Tabernera Dime ¿Cuál Es La Ruta Para Encontrar A Utnapishtin Dame Las Señas Dame Las Indicaciones Dime Si Es Necesario Travesar El Mar Dime Si Es Necesario Cruzar El Desierto La Tabernera Se Dirigió A Gilgamesh Diciendo No Gilgamesh No Hay Paso Para Este País Nadie Desde Que El Mundo Existe Ha Logrado Atravesar El Océano ¿Quién Podría Cruzar El Mar Sino Shamash El Valeroso ¿Quién Sino Shamash Podría Cruzarlo? La Travesía Es Difícil El Viaje Muy Arduo Y En Medio Las Aguas De La Muerte Impiren El Paso ¿Cómo Podrías Gilgamesh Atravesar El Mar? ¿Qué Harías Al Llegar A Las Aguas De La Muerte? Sin embargo Hay un Barquero Que sabe De Unapishtim Llamado Urshanabi Los Hombres De Pidra Estran Con Él Y Él Cosecha Frutos En El Bosque Ve Y Habla Con Él Si Existe Algún Paso Él Te Ayudará A Atravesarlo Y Si No Lo Hay Resígnate Y Da Marcha Atrás Al Oír Esto Gilgamesh Blandió El Hacha Desembainó La Espada Y Sigilosamente Bajó Hasta Ellos Como Flecha Cayó Entre Ellos En Medio Cerno Urshanabi Y Al Oír El Sonido De Su Hacha Huyó Despavorido Gilgamesh Le Dio Alcance Lo Golpeó En La Cabeza Y Lo Sujetó Por Los Brazos Y Por El Pecho Después Fue Hacia Los Hombres De Piedra Y Los Inmovilizó Urshanabi Se Dirigió A Gilgamesh Diciendo ¿Por Qué Tus Mejillas Están Enjutas Y Tu Rostro Parece Cansado Triste Tu Corazón Demacrado Tu Semblante Lleno De Angustia Tu Urientre Como El De Quien Ha Hecho Un Largo Viajes Tu Rostro Maltratada Tu Cara Por El Frío Y El Calor ¿Por Qué Andas Vagando Por La Estepa? Gilgamesh Se Dirigió A Urshanabi ¿Cómo No Habría De Estar Urshanabi Mis Mejillas Enjutas Mi Cara Cansada Mi Corazón Triste Demacrado Mi Semblante ¿Cómo No Podría Estar Lleno De Angustia Mi Vientre? ¿Cómo No Habría De Tener El Rostro Como El De Quien Ha Hecho Un Largo Viaje Maltratada La Cara Por El Frío Y El Calor ¿Cómo No Habría De Andar Errante Por La Estepa? Mi Amigo Mulo Errante Onagro Del Monte Pantera Del Estepa Mi Amigo Enquidú Y Yo Juntos Escalamos La Montaña Combatimos Al Toro Del Cielo Y Lo Matamos Derrotamos A Juguagua Quien Moraba En El Bosque De Los Cedros Y En Los Pasos De La Montaña Matamos A Los Leones Mi Amigo A Quien Tanto Amé Quien Conmigo Pasó Tantas Pruebas Llegó A Su Fin Siguió En El Destino De La Humanidad Siete Días Y Siete Noches Lloré Por Él Y No Le Dí Sepultura Hasta Que De Su Nariz Comenzaron A Salir Los Gusanos Tengo Miedo De La Muerte Y Aterrado Vago Por La Estepa Lo Que Sucedió A Mi Amigo Me Sucederá A Mi Tomé Un Largo Camino Y Vago Por La Estepa Lo Que Le Pasó Mi Amigo A Quien Amaba Ha Vuelto Al Barro Enkido A Quien Amaba Ha Vuelto Al Barro No Habré De Sucumbir Yo Como Él Nunca Jamás Me Habré Yo De Levantar Ahora Urshanabí Dime Cuál Es El Camino Para Ir A Un Napishtim Dame Cualquier Indicación Y Después De Haberme Dado Tus Señas Si Es Posible Atravesaré El Pagaré Por La Estepa Urshanabí Se Dirigió A Gilgamesh Tus Propias Manos Gilgamesh Impidieron La Travesía Pues Quebraste A Los Hombres De Piedra Pero Ya Que Están Quebrados Los Hombres De Piedra Toma Tu Hacha Gilgamesh Baja Al Bosque Y Corta Ciento Veinte Pértigas De Cinco Gar Cada Una Límpielas Bien Por Sus Ramas Sácal Es Al oír esto Gilgamesh Levantó El hacha En su Mano Y De Su Funda Sacó La Espada Bajó Al Bosque Y Cortó Ciento Veinte Pértigas De Cinco Gar Las Desbrozó Le Sacó Punta Y Las Llevó A Urshanabí Quien Las Colocó Dentro De Su Barca Gilgamesh Y Urshanabí Se Embarcaron Botaron La Barca Y Subieron A Ella Entre Tres Días Hicieron La Travesía De Mes Y Medio Y Llegaron A Los Linderos De Las Aguas De La Muerte Urshanabí Se Dirigió A Gilgamesh Retírate Gilgamesh Y Toma La Primera Pértiga Que Las Aguas De La Muerte No Te Toquen Él Hizo Así Y Después Tomó Una Segunda Pértiga Y Una Tercera Y Cuarta Y Después Tomó Una Quinta Una Sexta Y Una Séptima Y Hacía Hasta Agotar Los Ciento Veinte Pértigas Soltó Entonces Gilgamesh Su Cinturón Y Se Quitó La Ropa Utnapishtim Miraba Desde Lejos Y Decía Para Sus Adentros Como Dialogando Consigo Mismo ¿Por Qué Estarán Roto Los Hombres De Piedra De La Barca Y Su Jefe No Lleva El Timón Ese Que Viene Ahí No Es De Mi Gente Entonces Utnapishtim Se Dirigió A Gilgamesh Diciendo ¿Por Qué Tus Mejillas Están Enjutas Tu Cara Cansada Triste Tu Corazón Demacrado Tu Semblante Y Lleno De Angustia Tu Vientre Como El De Quien Ha Hecho Un Largo Viaje En Tu Rostro Tu Cara Está Maltratada Por El Frío Y El Calor ¿Por Qué Andas Vagando Por La Estepa? Gilgamesh Se Dirigió A Él ¿Cómo No Habrían De Estar Un Napishtim Mis Mejillas Enjutas Mi Rostro Demacrado Mi Corazón Triste Y Oscuro Mi Semblante ¿Cómo Podría No Estar Lleno De Angustia Mi Vientre ¿Cómo No Habría De Ten El Rostro Como El De Quien Ha Hecho Un Largo Viaje Maltratada A la Cara Por El Frío Y El Calor ¿Cómo No Habría De Andar Vagando Por La Estepa Mi Amigo Mulo Errante Unagro Del Monte Pantera De La Estepa Mi Amigo Enquidu Con Quien Uniendo Nuestras Fuerzas Juntos Escalamos La Montaña Combatimos Al Toro Del Cielo Y Lo Matamos Derrotamos A Juguagua Que Moraba En Los Bosques De Los Cedros Y En Los Pasos De Las Montañas Matamos Leones Mi Amigo A Quien Tanto Amé Quien Conmigo Pasó Tantas Pruebas Llegó A Su Fin Destino De La Humanidad Seis Días Y Siete Noches Lloré Por Él Y No Le Di Sepultura Hasta Que De Su Nariz Salieron Los Gusanos Tengo Miedo De La Muerte Y Aterrado Vago Por La Estepa Lo Que Sucedió A Mi Amigo Me Sucederá A Mí He Tomado Un Largo Camino Por La Estepa Cómo Podría Callarme Yo Cómo Guardar Silencio Mi Amigo A Quien Amaba Ha Vuelto Al Barro Acaso No Habré De Sucumbir Yo Como Él Nunca Jamás Me Habré Yo De Levantar Entonces Dijo A Mi Corazón Iré A Buscar A Rondé Por Los Caminos De Todos Los Países Sorte Los Peligros De Las Montañas Crucé Los Mares Desde Hace Mucho Que Mi Cara No Ha Gozado De Buen Sueño Me He Quedado Sin Dormir Y Mis Venas Se Han Llenado De Angustia Y Todo Eso A Qué Me Ha Llevado Mi Ropa No Ha Durado Más Para Llegar A La Taberna He Matado Osos Hienas Leones Panteras Tigres Ciervos Leopardos Rebaños Y Manadas He Comido Su Carne Y Me He Vestido Con Sus Pieles Oh Si Pudiera Tapar Con Pez Y Betún Las Grietas De Las Puertas Del Dolor Para Mí No Hay Alegría Desgraciado De Mí Me He Desgarrado Me Ha Desgarrado El Destino Entonces Utnapishtim Se Dirigió Gilgamesh ¿Por qué Gilgamesh Te Has Dejado Invadir Por La Angustia Tú Que Los Dioses Hicieron De La Carne Divina Y Humana A Quien Tratan Como A Un Padre Y A Una Madre ¿Por qué Gilgamesh Te Comportas Como Un Insensato En El Consejo De Los Dioses Se Te Dio Un Trono A Un Loco Se Le Dan Asientos De Cerveza En Vez De Mantequilla O Desperdicios Y Cebada Martajada En Vez De Pan Se Le Viste Con Andrajos Y Por Cierto Se Le Pone Una Cuerda Porque Un Loco No Está En Su Juicio Ni Entiende De Consejos Tú Has Perdido El Sueño ¿Qué Has Sacado Con Tus Insomnios Te Has Agotado Tus Carnes Están Llenas De Angustia Y De Esa Manera Se Quiebra Incluso El Joven Lleno De Vigor Y Se Quiebra La Muchacha Llena De Salud No Hay Quien Haya Visto A La Muerte A La Muerte Nadie Le Ha Visto La Cara A La Muerte Nadie Le Ha Oído La Voz Pero En Su Crueldad La Muerte Quiere A Los Hombres ¿Por Cuánto Tiempo Construyemos Una Casa Por Cuánto Tiempo Sellaremos Los Contratos Por Cuánto Tiempo Los Hermanos Comparten Lo Heredado Por Cuánto Tiempo Perdura El Odio En La Tierra Por Cuánto Tiempo Sube El Río Y Corre Su Crecida Las Efímeras Criaturas Que Van A La Deriva Sobre El Río Apenas Ven La Cara Del Sol Cuando De Pronto Ya No Queda Ninguna ¿No Son Acaso Semejantes El Que Duerme Y El Muerto No Dibujan Acaso La Imagen De La Muerte En Verdad El Primer Hombre Era Ya Su Prisionero Desde Que A Mí Me Bendijeron Los Dioses No Han Bendecido A Nadie Más Los Anunaki Los Grandes Dioses Reunidos En Asamblea Junto Con Mametú La Diosa Madre Que Es La Que Marca Los Destinos Crearon La Muerte No Se Conoce El Día La Epopeya De Gilgamesh Anónimo Tablilla Once Gilgamesh Le Dijo A Utnapishtim El Lejano Cuando Te Miro Utnapishtim Tus Rasgos No Son Raros Para Mí No Me Eres Extraño Antes Bien Como Yo Eres En Mi Corazón Te Había Imaginado Como Resuelto A Batallar Pero Ahora Veo Que Descansas Indolente Sobre Tu Torso Dime Cómo Te Sumaste A La Asamblea De Los Dioses En Tu Búsqueda De La Vida Utnapishtim Dijo A Gilgamesh Te Revelaré Gilgamesh Una Materia Oculta Un Secreto De Los Dioses Te Diré Esto Sucedió En La Ciudad De Shurupac Que Tú Bien Conoces Y Que En Las Tierras Del Éufrates Está Situada Esta Ciudad Era Antigua Como Lo Eran Los Dioses De Su Interior Los Que Tomaron La Decisión De Desatar El Diluvio Estaban Reunidos Anu El Padre De Los Dioses El Valiente Enlil Su Consejero Ninurta Su Asistente Y Ninzuku Ea También Estaban Con Ellos Y Fue Él Quien Dijo A La Casa De Cañas Casa De Cañas Casa De Cañas Pared Pared Escuchen Cañas Vibra Pared Hombre De Shurupac Hijo De Ubar Tutu Demuel Esta Casa Con Los Materiales Construye Una Barca Renuncia A Las Posesiones Busca La Vida Desiste De Bienes Mundanales Y Mantén El Alma Viva Salva La Simiente De Todos Los Vivientes En La Cala De La Barca Que Tú Mismo Construirás En Proporciones Tales Que Sean Iguales Su Largo Y Su Ancho Y Deberá Estar Cubierta Como El Abso Sea 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 Has Dicho Señor Mío Dije Yo A Ea Habiendo Comprendido Yo Acataré Tu Orden Y La Llevaré A Cabo Pero ¿Cómo Habré De Responder A La Ciudad A La Gente Y A Los Ancianos Ea Se Dirigió A Mi Su Servidor Le Hablarás De Esta Manera He Sabido Que Enlil Me Es Hostil De Manera Que No Puedo Habitar Más En Esta Ciudad No Pisarán Tus Pies La Tierra De Enlil Descenderá Al Abso Habitaré Con Ea Mi Señor Pero Él Hará Llover Sobre Vosotros Toda Clase De Bienes Aves En Abundancia Excelentes Peces La Tierra Se Colmará Con Abundantes Cosechas Por La Mañana Lloverán Panes Cucu Y Por La Tarde Caerán Chubascos De Cebada En La Mañana Al Despuntar El Alba Toda La Gente Se Reunió En Torno A Mi Los Carpinteros Con Su Hacha Los Cesteros Con Su Piedra Para Aplanar La Palma Los Niños Llevan El Betún Los Más Pobres Cargan Los Materiales Al Quinto Día Montaré El Armazón Un IQ La Superficie De La Base Diez Gar De Alto Las Paredes Diez Gar También Cada Lado Del Borde Superior Trasé Y Dibujé Su Distribución Le Hice Poner Seis Entre Pisos Para Que Tuviera Siete Niveles Y Dividé Cada Nivel En Siete Compartimentos Por Dentro Clavé Uñas Para Ajustar Los Tablones Y Que No Entrare El Agua Hice Provisión De Pértigas Y Todo Lo Necesario Hice Colar En El Entorno Tres Sar De Pez Llevaron Los Cargadores En Tres En Valdes Tres Sar De Aceite Descontando Un Sar Que Se Consumió En El Calaf Feteado Se Ahorraron Dos Sar De Aceite Para Los Obreros Hice Matar Reces Cada Día Sacrifiqué Borregos Hubo Carne Cerveza Aceite Y Vino Los Obreros Bebieron En Su Antojo Como Si Fuera Agua Del Río Hicieron Una Fiesta Como La De Aquitu Al Séptimo Día El Al Saril El Sol Me Ongí De Aceite Y Al Ponerse El Sol La Barca Se Estaba Terminada Como Su Equilibrio Era Precario Se Balanceó Su Peso Por Arriba Y Por Abajo Hasta Quedar Sumergidas Sus Paredes Por Dos Tercios Yo Cargué Cuanto Había De Plata Cuanto Había De Oro Cargué Cuanto Había De Toda Semilla De Vida Hice Subir Al Barco La Estepa Manadas De La Estepa Hice Subir A Los Artesanos Entonces Llegó El Momento De Chamas A Partir De La Mañana Haré Llover Pa Cucu Chubascos De Trigo Por La Noche Entra En El Barco Cierra Tu Puerta Llegó El Momento De La Mañana Llovió Pan Cucu Y Chubascos De Trigo Por La Noche Vi Yo El Aspecto Entré En El Barco Cerré Mi Puerta Al Que Cerró La Puerta Por Fuera Al Marinero Pusur Enlil Le Regalé Mi Palacio Con Todas Sus Riquezas Muy De Mañana Al Despuntar El Alba Se Levantó En El Horizonte Una Nube Negra En Su Interior Rujía Adal Lo Procedían Shuyat Y Hanish Los Heraldos Iban Por Las Montañas Y Los Valles Arrancó Nergal Los Diques Y Ninurta Hizo Desbordar La Presa De Los Cielos Levantaron Sus Antorchas Los Anunaki E Incendiaron La Tierra Con Sus Fuegos El Silencio De Muerte De Adad Recorría El Cielo La Luz Se Tornó En Oscuridad Y La Tierra Se Quebró Como Un Jarro El Primer Día Sopló La Tempestad Sopló Con Fuerza Se Desató El Diluvio Como Batalla Que Arrasa Pasó Sobre Los Hombres No Se Veían Estos Los Dioses Mismos Se Aterraron Por El Diluvio Se Retiraron Y Subieron Al Cielo De Ano Estaban Estaban Dioses Abrazados Unos A Otros Echados Como Perros Hechos Nudo Llenos De Miedo Chillaban Ishtar Como Una Parturienta La Diosa Mag La De La Bella Voz Gemía O Si Pudiera Volver Al Barro Aquel Lejano Día En Que Proferí Una Maldición En El Consejo De Los Dioses ¿Cómo Pude Yo Proferir Tal Maldición Para Mi Propia Gente Decreté Una Batalla De Destrucción ¿Habré Yo Dado A Luz A Mi Gente Para Llenar De Peces El Océano Los Dioses Anunnaki Gemían Con Ella Sentados Lloraban Lágrimas De Pena Tapándose Los Labios Abrazados De Ardor Seis Días Y Siete Noches Continuó El Viento El Diluvio La Tempestad El Diluvio Aplanó La Tierra Aplacaron La Tempestad El Diluvio La Batalla Que Habían Golpeado La Tierra Cual Manotazos De Parturiente El Mar Se Apaciguó Y El Viento In Juyú Se Silenció El Diluvio Se Acabó Yo Vi El Mar El Silencio Era Total La Especie Humana Toda Había Vuelto Al Barro La Superficie Del Agua Era Tan Plana Y Tersa Como Una Azotea Abrí Una Escotilla Y Sentí Un Aire Fresco En Las Mejillas Me Arrodillé Y Quedé Allí Llorando Una Lágrima Que Rodaba En Mis Mejillas Patisbé El Mar En Busca De Alguna Franja De Tierra A Unas Doce Leguas Había Una Isla En El Monte Nishir Se Varó El Arca La Retuvo El Monte Nishir Sin Dejarla Partir Uno Y Dos Días Estuvo Aquí El Arca Pegada Al Monte Nishir Dos Y Tres Días Detuvo El Monte Nishir Al Arca Cinco Y Seis Días Permaneció El Arca Junto Al Monte Nishir Hasta Que Llegó El Séptimo Día Yo Saqué Y Solté Una Paloma Se Fue Volando La Paloma Y Regresó Pues No Alcanzó Tierra En Donde Posarse Saqué Y Solté Una Golondrina Se Fue La Golondrina Y Regresó Pues No Alcanzó Tierra En Que Posarse Saqué Y Solté Un Cuervo Se Fue El Cuervo Y Vio Retirarse El Agua Picoteó Y Rasgó La Tierra Alzó La Cola Y No Volvió Entonces Yo Hice Salir A Todos Los Cuatro Vientos Y Ofrecí Un Sacrificio Levanté Un Altar En La Cumbre De La Montaña Puse Siete Vasos Y Siete Más En Él Quemé En El Bracero Un Junco Perfumado Incienso Y Mirto Percibieron Los Dioses El Aroma Que Era Un Buen Aroma Y Como Moscas Los Dioses Se Juntaron En Torno Al Sacrificador Entonces Llegó La Diosa Madre Mag La Princesa Levantó Su Collar De Grandes Avalorios Regaló De Anu Al Hacerle El Amor Oh Dioses No Olvidaré Estas Perlas De Lapiz Lazuli De Mi Collar Por Siempre Recordaré Este Día Jamás Lo Olvidaré Que Vengan Los Dioses Al Sacrificio Pero Que No Venga Enlil Pues Injustamente Decidió El Diluvio Y Decretó El Exterminio De Mi Pueblo Pero Enlil Finalmente Llegó Y Se Enfureció Al Ver La Barca Lleno De Ira Contra Los Igigi Alguien Pues Salió Con Vida Ningún Hombre Debía Sobrevivir Al Exterminio Ninurta Tomó La Palabra Y Dijo Él sino Ea Hubiera Podido Idear Tal Cosa Solo Ea Sabría Cómo Hacerlo Ea Tomó La Palabra Y Dijo Dirigiéndose A Enlil Tú El Sabio Entre Los Dioses El Valeroso ¿Cómo No Pediste Consejo Para Imponer El Diluvio Ahora Decreta Un Castigo Para El Culpable Señala Una Pena Para El Criminal Perdona No Destruyas Sé Generoso En vez De Decretar El Diluvio Hubieras Mandado Leones Que Redujeran El Número De La Gente En Vez De Decretar El Diluvio Hubiera Surgido Lobos Que Deborasen A Una Parte De La Gente En Vez De Decretar El Diluvio Hubiera Habido Una Hambruna Para Debilitar Al País En Vez De Decretar El Diluvio Hubiera Surgido Una Epidemia Que Azotara La Región Yo No Levelé El Secreto De Los Grandes Dioses Yo Solo Reduje A Un Sueño Atra Hasis Y Él Oyó El Secreto De Los Dioses Ahora Habrá Que Tomar Una Decisión En El Seno Del Consejo Llegó En Lila Larca Y Tomando Mi Mano Me Hizo Subir A Bordo Hizo Subir A Mi Mujer E Hizo Que Se Arrodillara A Mi Lado De Pie Entre Nosotros Tocó Nuestras Frentes Para Bendecirnos Hasta Ahora Unapistim Ha Sido Tan Solo Humán En Adelante Unapistim Y Su Mujer Serán Como Nosotros Dioses Unapistim Residerás Lejos En La Boca De Los Ríos Y Así No Llevó A La Lejanía A La Boca De Los Ríos Para Que Encuentres La Vida Que Buscas No Deberás Conciliar El Sueño Durante Siete Días Y Siete Noches Apenas Gilgamesh Se Hubo Sentado En Cuclillas El Sueño Lo Invadió Como Una Abruma Unapistim Se Dirigió A Su Esposa Mira Al Hombre Que Desea La Vida Como Niebla El Sueño Lo Invadió La Esposa De Unapistim Dijo Toca A Que Tome Su Camino Y Que Se Vaya En Paz Que Salga Por La Gran Puerta Y Regrese A Su País Unapistim Se Dirigió A Su Esposa Como Es Débil La Inconsciente Humanidad Anda Hornea Su Pan Ponlo En Su Cabecera Y Marca En La Pared Los Días Que Duero Horneó Ella El Pan Y Lo Puso En Su Cabecera Marcando En La Tercero Enmohecido El Cuarto Tenía Blanquisca La Costra El Quinto Empezaba A Cambiar De Color El Sexto Estaba Algo Pasado El Séptimo Estaba A Punto Cuando Tocó Al Hombre Para Despertarlo Gilgamesh Se Dirigió A Utnapishtim Lejano Apenas Me Entró El Sueño Y Tú Tan Pronto Me A Gilgamesh Vamos Gilgamesh Cuenta Tus Panes Te He De Comprobar Los Días Que Tú Dormiste Tu Primer Pan Estaba Completamente Duro El Segundo Descompuesto El Tercero Enmohecido El Cuarto Tenía Blanquisca La Costra El Quinto Comenzaba A Cambiar De Color El Sexto Estaba Algo Pasado El Séptimo Estaba Punto Cuando Te Toqué Y Tú Despertaste Gilgamesh Se Dirigió A Utnapishtim El Lejano ¿Qué Haré Utnapishtim ¿A dónde Iré? El Demonio Ekiimú Ha Tomado Posesión De Mí En Mi Mismo Lecho Yace La Muerte Donde Pongo Mis Pies Está La Muerte Utnapishtim Se Dirigió A Ursanabí Que No Tengas Ya Ursanabí Dicha En El Muelle Y Que Te Odie El Paso Del Océano De La Ribera Que Frecuentaba Sea Privado A Este Hombre Delante De Quien Viniste A Este Hombre Cubierto De Pieles Que A Sus Carnes Quitan Dignidad Tómalo Ursanabí Llévalo Al Baño Que Lave Y Deje Puro Su Cabello Que Se Quite Sus Pieles Y Las Arroje Al Mar Que Cambie De Color Su Hermoso Cuerpo Que Renueve Los Turbantes De La Cabeza Que Se Vista Con Su Atuendos Propios De Su Dignidad Hasta Que Se Vaya A Su País Hasta Que Entre A Su País Hasta Que Llegue Al Fin De Su Camino Que No Se Manche Antes Bien Que Renueve Sus Vestidos Lo Tomó Ursanabí Y Lo Llegó Al Baño Se Lavó Y Dejó Puro Su Cabello Se Quitó Sus Pieles Las Arrojó Al Mar Cambió Su Hermoso Cuerpo De Color Renovó Los Turbantes De Su Cabeza Revistió Un Ropaje Conforme A Su Dignidad Hasta Que Se Fue A Su País Hasta Llegar Al Fin De Su Camino Renovó Y Mantuvo Sin Mancha Sus Vestidos Gilgamesh Y Ursanabí Se Embarcaron Subieron A La Barca Mi Giyu Entonces Su Esposa Dijo A Utnapishtim Vino Gilgamesh Se Cansó Se Esforzó ¿Qué Le Darás Para Que Vuelva A Su País Gilgamesh Levantó La Pértiga Y Se Acercó A La Barca De La Orilla Utnapishtim Se Dirigió A Gilgamesh Viniste Te Cansaste Te Esforzaste ¿Qué Habré De Darte Para Que Vuelvas A Tu País Te Revelaré Gilgamesh Un Misterio Y Te Diré Un Secreto Que Solo Saben Los Dioses Hay Una Planta Cuya Raíz Es Como El Espino Como Espinas De Rosal Te Pulsará Pero Si Tu Mano Se Apodera De Esa Planta Rejuvenecerás Al Oír Esto Gilgamesh Abrió Un Agujero Ató Sus Pies Pesadas Piedras Que Lo Llevaron Al Fondo De Del Apso Y Vio La Planta Arrancó La Planta Y Se Espinó La Mano Cortó Las Pesadas Piedras De Sus Pies Y Al Subir A La Superficie El Mar Lo Arrojó A La Orilla Gilgamesh Se Dirigió A Urshanabí Urshanabí Esta Planta Es La Que Quita La Angustia Porque Devuelve El Vigor Al Hombre Que La Toma La Llevaré A Uruk La Haré Comer Y Así La Probaré Su Nombre Será El Hombre Se Hace Joven En La En La Senectur Yo Mismo La Comeré Y Así Volveré Al Estado De Mi Juventud Después De Veinte Leguas Comieron Un Bocado Después De Treinta Leguas Se Prepararon Para La Noche Gilgamesh Vio Un Pozo Cuya Agua Era Limpia Y Fresca Bajó A Bañarse En Esas Aguas Pero Una Serpiente Olfateó La Fragancia De La Planta Salió Del Agua Y Le Arrebató La Planta Al Partir La Serpiente Mudó De Piel A Esto Gilgamesh Se Sienta Y Llora Las Lágrimas Se Deslizan Por Su Cara Entonces Toma La Mano De Urshanabí El Barquero Y Le Dice ¿Para Corazón? No Tuve Merced Para Mí Para El León De Tierra Obtuve Yo La Merced Y La Marea La Llevará A Veinte Dobles Leguas De Distancia Yo Perdí Mis Herramientas Cuando Excavé El Pozo ¿Qué Señas Podría Tener Para Orientarme? Me He Alejado Mucho Y La Barca Se Quedó En La Orilla A Las Veinte Dobles Leguas Compartieron Sus Raciones A Las Treinta Dobles Leguas Montaron Su Campamento Gilgamesh Se Dirigió A Orshan Abí Sube Y Pasea Por Las Murallas De Uruk Mira Sus Cimientos Considera Su Estructura ¿Acaso Sus Ladrillos No Son Recorcidos ¿No Fueron Los Siete Sabios Quienes Echaron Sus Cimientos Un Zar Mide La Ciudad Un Zar Sus Huertos Un Zar El Templo De Ishtar Notas Gar De Lo Alto De Las Paredes Esta Arca Tenía Una Forma Cúbica Totalmente Simétrica Tanto El Largo Como El Ancho Y La Altura Medían 60 Métros Cuadrados Akitu Festividad En la Que Se Conmemoraba La Creación Del Hombre Según La Cosmogonía Mesopotámica Semilla De Vida En la Versión Bíblica La Semilla De Vida Se Interpreta Como Una Pareja De Cada Especie Lo Que Tiene El Mismo Sentido Anunaki Son Las Antorchas De Los Dioses Infernales Significado De Rayos Y Centellas Los Sijiji Dioses Celestes Contrarios A Los Anunaki Dioses Infernales Atrahasis Atrahasis Significa El Más Sabio Es Una Referencia Al Napishti Apsu 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 Es El Abismo De Aguas Subterráneas Donde Habita Ea Dios De La Sabiduría La Epopeya De Gilgamesh Anónimo Tablilla 12 O Si Puku Se Hubiera Quedado En La Casa Del Carpintero La Mujer Del Carpintero Lo Hubiera Cuidado Como Si Fuera Su Madre Y La Hija Del Carpintero Lo Hubiera Cuidado Como Si Fuera Su Hermana Menor Pero Ahora Hay De Mi Se Me Cayó El Puku Al Infierno Se Me Cayó El Meku Al Infierno Enkidu Replicó A Gilgamesh Mi Señor ¿Por qué Te Quejas? ¿Por qué Está Triste Tu Corazón? Yo Sacaré El Puku Del Infierno Sacaré El Meku Del Infierno Gilgamesh Respondió Enkidu Si Bajas Al Infierno Has De Respetar Mis Instrucciones No Vista Ropajes Nuevos Ni Limpios Pues Los Muertos Te Reconocerían Como Extraño No Te Unjas Con Aceites De Frasco Fino Pues Ellos Se Juntarían En Torno A Tu Aroma No Lances La Onda En El Infierno Pues Los Golpeados Por La Onda Te Rodearían No Alces El Garrote En El Infierno Pues Los Fantasmas Se Espantarían No Calces Sandalias En Los Pies Ni Levantes La Voz En El Infierno No Beses A Tu Esposa Que Amas Ni Golpees A Tu Esposa Que Detestas No Beses A Tu Hija Que Amas Ni Golpees A Tu Hija Que Detestas Pues Te Ganarías Las Protestas De La Que Duerme De La Madre Ninazo La Que Duerme Sin Cubrir Con Vestido Su Espalda Pura Sin Adornos Su Pecho Como Taza Desnoda Pero En Kidú No Respetó Las Instrucciones De Su Señor Vistió Con Ropa Limpia Y Lo Reconocieron Como Extraño Con Aceite De Frasco Fino Se Ungió Y Al Seguir Su Aroma Se Juntaron En Torno Suyo Los Muertos Lanzó Su Onda En El Infierno Y Los Golpeados Por La Onda Lo Rodearon Levantó El Garrote En La Mano Y Los Espectros Se Levantaron Se Espantaron Se Calzó Con Sandalia Los Pies Levantó La Voz En El Infierno Besó A La Esposa Que Amaba Y Golpeó A La Que Detestaba Besó A La Hija Que Amaba Y Golpeó A La Hija Que Odiaba Lo Atraparon Las Protestas Del Infierno De La Madre Ninasu De La Que Duerme Sin Cubrir Con Un Vestido Su Espalda Pura Sin Adorno Su Pecho Como Taza Pura Por Eso No Dejó El Infierno Subir A Enkidú No Fue Nantar Quien Lo Raptó Ni Fue Asaku Quien Lo Raptó Fue El Infierno Quien Lo Raptó No Fue Rabisu De Nergal El Despiadado Quien Lo Raptó En El Campo De Batalla De Los Valientes No Cayó Fue El Infierno Quien Lo Raptó Gilgamesh El Hijo De Ninsu Lloró Por Su Siervo Enkidú Al Ekur Templo De Enlil Se Fue A Implorar Padre Enlil Mi Puku Se Cayó Al Infierno Mi Meku Se Cayó Al Infierno A Enkidú Que Bajó A Recuperarlo Lo Raptó El Infierno No Fue Nantar Quien Lo Raptó No Fue Asaku Quien Lo Raptó Fue El Infierno Quien Lo Raptó No Fue Rabisu De Nergal El Despiadado Quien Lo Raptó El Padre Enlil No Le Dio La Respuesta Dijo A Nergal El Valiente Y Poderoso Valiente Varón Mi Fiel Servidor Nergal Abre Ahora Un Orificio Que Salga Del Infierno El Fantasma De Enkidú Que Informe A Su Hermano Sobre Las Reglas Del Infierno El Valiente Varón Nergal Obedeció Abrió El Orificio Del Infierno Y El Valeroso Enkidú Salió Como Una Exhalación Del Infierno Entonces Gilgamesh Y Enkidú Se Abrazaron Y Se Pensaron Emocionados Y Gilgamesh Le Habló Así Dime Amigo Si Dime Si Todo Lo Que Has Visto En El Infierno Respondió Enkidú No Te Lo Diré Amigo Mío No Te Lo Diré Si Te Digo Lo Que He Visto En El Infierno Te Sentarías A Llorar Me Mi Cuerpo Que Tu Corazón Se Complacía En Acariciar Como Vestido Viejo Se Lo Comen Los Gusanos Mi Cuerpo Que Tu Corazón Se Complacía En Acariciar Está Lleno De Polvo Hay De Mí Exclamó Gilgamesh Y Se Tiró Al Suelo Hay De Mí Dijo Y Se Echó Al Polvo Al Que Tuvo En Tuvo Un Hijo ¿Lo Has Visto Tú? Si Lo He Visto Delante Del Clavo Amargamente Llora Al Que Tuvo Dos Hijos Lo Has Visto Tú? Si Lo He Visto Ese Come Pan Al Que Tuvo Tres Hijos Lo Has Visto Si Lo He Visto Ese Bebe Agua Al Que Tuvo Cuatro Hijos Lo Has Visto Si Lo He Visto Por Su Junta De Cuatro Mula Se Le Alegra El Corazón Al Que Tuvo Cinco Hijos Lo Has Visto Tú Si Lo He Visto Como Un Buen Escriba Diligente Tiene Abiertas Las Puertas De Su Palacio Al Que Tuvo Seis Hijos Lo Has Visto Tú Si Lo He Visto Tiene El Corazón Tan Alegre Como El De Un Labrador Al Que Golpeó Un Mástil Lo Has Visto Tú Si Lo He Visto El Que Grita Su Madre Que Lo Arranque De La Pica Al Que Murió De Muerte Prematura Lo Has Visto Tú Si Lo He Visto En Su Lecho Nocturno Reposa Y Bebe Agua Pura Al Que Murió En Batalla Lo Has Visto Tú Si Lo He Visto Su Padre Y Su Madre Lo Honran Y Su Esposa Lo Llora A Aquel Cuyo Cadáver Yace En La Estepa Lo Has Visto Tú Si Lo He Visto Su Alma No Tiene Descanso En La Tierra A Aquel Que No Tiene Quien Vea Por Su Alma Lo Has Visto Tú Si Lo He Visto Come Las Sobras De Las Cazuelas Las Migajas Arrojadas A La Calle Notas El Puku Y El Meku Se han interpretado como tambor y baqueta o como pelota y bastón de acuerdo a la importancia que se le da es probable que se tratara de objetos simbólicos de poder o de categoría regia Ninassu Madre Ninassu es otro nombre para Ereshkigal, la diosa del infierno